Bienvenidas, bienvenidos, charremos de tele, programa 15 de la segunda temporada. Pablo del Campo, muy buenos días. ¿Quién nos lo iba a decir, José? Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Por poco no llegamos, pero tenemos preparado un programa para terminar la temporada por todo lo alto. Tenemos, como ya hemos anunciado en redes, que sé que nos seguís por ahí también, a Xavier Fortes. ¿Lo ha dicho bien, verdad, José? Lo has dicho perfectísimamente, Xavier Fortes, uno de los presentadores estrellas de la Corporación Radio Televisión Española. Y Pablo, mientras yo esté haciendo la labor de SEO y engagement, habla y coméntanos lo que te dé la gana. Pues como no iba a ser de otra manera, voy a hablar de quién nos visita hoy en nuestro canal. Tenemos el placer de recibir a Xavier Fortes, que me he estado instruyendo en su vida, he estado mirando su biografía y tiene una larga trayectoria en sus espaldas que ya nos gustaría, como no, ligado a la información, puesto que estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Es de Pontevedra y gran parte de su carrera la ha desarrollado allí, en Galicia. Primero empezó en Radio Nacional España y luego ya en el Centro Territorial, llegando a ser incluso, lo voy a decir bien, director del Centro Territorial de Galicia por parte de la Corporación Pública de Radio Televisión Española. De ahí dio el salto a la Televisión Nacional en el año 2011 cuando presentó y dirigió La Noche en 24 Horas, un puesto que curiosamente sigue manteniendo actualmente. Y es que tras una breve, bueno breve, después de dos años al frente de los desayunos de Televisión Española y tras la cancelación del mítico espacio de Televisión Española, volvió al canal 24 Horas, donde se encuentra actualmente, pues eso, presentando y dirigiendo La Noche en 24 Horas. Sobre ello le preguntaremos cómo es ese ritmo, porque en ese canal, que espero que todos conozcáis, a lo mejor no lo seguís porque, bueno, quizá a lo mejor no es el target o demás, pero sí que seguro que conoceréis el canal 24 Horas. Bueno, pues le preguntaremos cómo es el vivir la información 24 Horas, es periodismo en vena. Y por eso tenemos el honor y el placer de recibir aquí a Xavier Fortes, que es el periodismo hecho persona, ¿no? Fundamentalmente, pues, por esa larga trayectoria, toda, por cierto, ligada a lo que es la ciencia de la información. Aunque, os estoy contando, ha hecho radio, ha hecho televisión, todo informativo, también ha hecho incluso documentales. Tengo que decir, lo tengo por aquí, que, bueno, a pesar de estar, siempre ha estado muy ligado a su tierra, puesto que uno de sus últimos trabajos en el campo del documental repasa la historia de Galicia durante las últimas cuatro décadas. Tiene, además, más documentales, Xavier Fortes, en, bueno, pues, en su, iba a decir, bibliografía, más que bibliografía, en todo ese compendio de elementos audiovisuales que ha hecho, voy a decir más, por ejemplo. Tiene uno, por cierto, de carácter deportivo, esto a José le gusta bastante, puesto que alguna pregunta caerá, irá dirigida en lo que respecta a deportivo. También otros de corte social y divulgativo, bueno, tiene de todo un poco para dar y regalarte. Entonces, bueno, pues, esperemos que nos hable de esto y poco más. De todo esto, que no es poco, también digo. Así que, a ver qué tal. Muy bien, Pablo. No sé si le creemos ya por ahí. Lo has hecho, lo has hecho muy bien, Pablo. Estoy a su vida, ¿eh? Efectivamente. Y vamos a darle la, bueno, tengo que cambiar de enlace, Pablo Francisco del Campo, como bien sabes. Por lo tanto... Yo también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por lo tanto... A mí tú me vas guiando. Yo te voy a ir guiando en esta... José, una cosa, yo estoy en Zoom, ¿eh? Ya, ya, y... Claro, ¿y dónde vas a estar? ¿Por acaso? No, no. Estás en Zoom y seguirás en Zoom. Tú no te preocupes. Vale, me quedo quieto, no toco nada. Sí, tú te quedas quieto, no tocas absolutamente nada. Y yo estoy moviendo esto por aquí y por allá. Las cosas del directo, ¿no? Yo creo que has presentado muy bien a Xavier. Te doy la enhorabuena por ello. Es que tiene una trayectoria intensa, ¿eh? Cuanto menos. Y todo lo he dedicado, la mayoría, a la información. Que, ojo, cuidado. Tú, por ejemplo, José, la información te llama, ¿no? Está claro. No hay más que ver tu canal. Pero también el deporte. Sí, 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 sí. O podéis verlo en YouTube. Que el enlace está abajo. También me llama a hacer siete cosas a la vez. Es como una droga. Que cuantas más cosas me pueda hacer a la vez, mejor. Vale, pues voy a meter a... Te voy a cortar aquí un poquito la cámara. Y ahora te meto, Pablo. ¿Ok? ¿Me escuchas? Todo igual. Perfecto. Bueno, pues aquí me he quedado yo solo. Vamos a meter ya a Xavier Fordes. Esto es la magia de Twitch, ¿no? La producción en directo es maravilloso. Maravillosa. Vamos a coger el enlace. Vamos a coger el enlace. Ay, Dios mío. Esta es la magia, ¿no? De charlemos de tele. La magia de Twitch. Cómo nos gusta Twitch. Cómo nos gusta Twitch. Aquí no hay musiquitas y esas historias, pero... Vale, vale. Esto ya está por aquí. Esto ya está por allá. Admitimos. Hola, Pablo. ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, esperando a Xavier. Ahora ya cuando entre se te pondrá bien la cámara y todo. No te preocupes. Perfecto. No toco nada, no toco nada. Efectivamente. Estaba ya tensionado, digo. A ver, que la he liado. Tú no toques absolutamente nada. Recuerda seguir mis instrucciones. Tú sigue mis instrucciones, ¿ok? Venga, pues vamos a darle. Tú sigue mis instrucciones y te doy la bien. A ver. Vale. Me ha dicho que se lo envíe por correo. Por lo que... Un momentito, Pablo. De momento se te está viendo mal en pantalla, pero ya para cuadrarte y estas cosas sabes que... Que así es la vida, ¿no? Y que la imagen aquí no es lo importante. Aquí es mientras nos escuchen, por lo menos. Y que se va a ver bien. Solo que como va a entrar Xavier, pues ya dejó las cámaras preparadas. Porque de momento... Estamos generando hype en la audiencia. Sí, sí, sí. De momento no tenemos realizador y claro, pues... Pero una broma de las tuyas, José. Ahora hay poca broma, la verdad. En momentos de crisis hay poca broma. A ver. Ya está, ya está, ya está, ya está. Está todo controlado. Ay, 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 ay. ¿Estás listo para el rambo, Pablo? Dale. Tenemos el chat abierto. Tenemos el chat abierto. Creo que se está viendo bien. Si alguien quiere comentar por el chat... Aunque Marina es cierto que hace tiempo que no se mete, ¿eh? Yo creo que ha perdido el encanto por este formato, por este programa. Y por cierto, Pablo, he de decir que me gusta esa cámara trasera que tienes. ¿El qué? Que es como un poco la visión inmersiva, ¿no? Del programa, que justo vemos lo que tú estás viendo. Claro, te das cuenta, ¿no? Pero que es como otro nivel de realización televisiva. Es como un poco... Porque vemos a Pablo de espaldas con el ordenador. Los cojines. Es como... El aleón trasero. Es como, no sé... Mientras no se vea lo que tengo debajo de la mesa... Es como un Fórmula 1. Porque hay días que se hacen pijama. Hoy no, ¿eh? Hoy perfectamente vestido. Completo. Sí, hoy... Bueno, si te mueves a lo mejor sí que se ve, claro. Hombre, yo procuraré no moverme. Habría sido interesante, ¿no? Presentador en directo. Podemos hacer una... No se nos ha ido mal, ¿eh? Las entrevistas andando. El programa andando, ¿eh? Y habrá más, habrá más. Habrá más, habrá más. Bueno, eso te digo. Ojito. Habrá más. Mira, ya está Javier. Sí. Ya está Javier. Efectivamente. Vamos a hacer una cosita. Ahí estamos. Vamos a ver si sale bien a la primera, ¿vale? Porque la magia de este programa, Pablo, siempre se repite la misma frase, ¿no? De vamos a ver si a la primera sale todo perfectamente. Porque claro, esta es la magia, ¿no? De la televisión. Vamos a ver y vamos a cruzar dedos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Es la magia del directo, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Esperando y deseando hablar y conversar con vosotros. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias antes que nada por hacernos huecos, sobre todo, en una semana tan intensa en lo que respecta al panorama político. Porque ya hemos hecho una trayectoria de tu carrera y siempre muy ligado a lo que es la información. ¿Cómo lo estás viviendo esta semana? Bueno, pues hay varios frentes. El más inmediato es el que tenemos con fecha el 19 de junio, el domingo, después de los debates. Me tocó modelar uno junto a Paloma Jara. Luego vino el de las autonómicas, el Canal Sur. Hay una campaña intensa donde, digamos, que de alguna manera los marcos están muy delimitados por las encuestas, que se calca algunas a otras. Bueno, en principio, según los trabajos demoscópicos, la incógnita es saber si al PP le puede dar para gobernar en solitario o va a ser necesario, que parece, el apoyo de Vox. Han ido modelando y modulando las intervenciones de Juan Mamoreno en ese sentido, de los primeros días un poco más taxativo en el que no va a gobernar con Vox, que podía haber partido elecciones. Ahora ya es mucho más pragmático. Vamos a ver qué pasa. Hay una bolsa de 30% de votantes indecisos, pero, claro, tendrían que ir todos en la misma dirección para dar un vuelco al resultado de las encuestas. En cualquier caso, el domingo no tenemos de duda. Yo creo que es lo más importante en cuanto electoralmente afecta, evidentemente, por el volumen de diputados que tiene en el Congreso Andalucía a la política nacional. Y a medio plazo, digo, a corto plazo, tenemos las cuestiones económicas, energéticas, y la cumbre de la OTAN para la próxima semana, que también será muy interesante. Que no es poco. Y ante toda esta vorágine informativa, ¿un periodista como tú consigue descansar, consigue hacer tiempo? Trato de hacerlo. Es decir, yo soy en ese sentido bastante... Desde que empecé a trabajar, he trabajado siempre, desde muy cabal, no había ni cabado la carrera, cuando ya entré en Radio Cadena, luego Radio Nacional, luego Televisión Española. Tuve que costearme los estudios, desde Pontevedra venía a mirarme a Madrid, y digamos que he compaginado bastante los estudios con el trabajo desde muy pronto, pero siempre he sido muy celoso de mi tiempo libre. Ahora mismo apenas tengo, hago unas rutas por ahí por la mañana por el parque para desoxidarme un poco, pero sí trato de tener tiempo para lo que puedo, para leer un poco, para hacer un poco de ocio. El horario que tengo, como entro a las dos de la tarde en televisión en Torre España y salgo a las doce y media, una, pues es el que es, ¿no? Pero bueno, siempre trato de arañar por la mañana o el fin de semana, para tiempo de descanso, que es fundamental, y para leer o para tiempo de ocio. Y, Xavier, te queríamos también conocer un poco más, ¿no? Tú naciste en febrero del 66 en Pontevedra. ¿Qué significa para ti Galicia? Porque sabemos que estás muy conectado con tu tierra. ¿Qué significa para ti tu...? Bueno, nací el 7 de febrero del 66, la temporada en la que el Pontevedra fue líder de primera división, que eso marca bastante y para toda la vida. Casi toda mi carrera la he desempeñado en Galicia. Primero en Pontevedra, en la corresponsalía, luego ya en el centro territorial, como presentador de informativos territoriales, editor y luego ya director del centro. Y luego me he venido a Madrid, ahora en esta última etapa, en la cuarta temporada consecutiva. Y, bueno, pues es un poco la referencia que tienes, ¿no? Tus relaciones afectivas, tus relaciones de amistad, tu familia. Yo a mi familia la tengo en Pontevedra. Esté tu hijo que está estudiando aquí, para mi desgracia, periodismo. Porque yo quería que hiciera ingeniería, pero estas cosas que pasan. Y, pues, tengo a mi mujer y a todos los chavales en Pontevedra. Voy los fines de semana que puedo. Pero lo tengo en mi presente. De todas formas, los gallegos somos un poco de todas partes. Por eso, cuando decían que, hombre, cómo un gallego puede moderar un debate en Cataluña, en Castilla y León, en Andalucía. Yo les decía que los gallegos somos universales por nuestra forma de movernos por el mundo desde la antigüedad. Y somos un poco de todas partes. ¿Y qué pensaste cuando tu hijo te dijo, mira, quiero estudiar periodismo? Bueno, primero dijo, mira, vamos a ver, tú tienes mucho mejores notas que tu padre, tienes más talento que tu padre, estudias más y mejor que tu padre. Ya tendrás tiempo, si quieres, hacer periodismo. Pero empieza una ingeniería. La hizo el primer año, fue el de la pandemia. Y, digamos, que hasta diciembre fue bien. Luego ya vino todo lo que vino y cambió de opinión. Y, bueno, pues, hay que ser comprensivo. Él quiere hacer periodismo. Pues, yo al principio le orienté por las ciencias, por la ingeniería. Ahora él está haciendo periodismo. Está haciendo unas notas maravillosas que yo no habría conseguido ni concentrando todas desde primero de GD al final de la carrera. Conseguiría una de las notas de mi hijo. Pero se va de Erasmus ahora para Bruselas el año que viene. Y, nada, pues, desearle suerte. Y, además, estoy convencido que va a mejorar los registros de su padre sin ninguna duda. ¿Y también le das consejos? ¿Perdón? Si le das consejos. ¿Qué consejos le das? Así en el ámbito periodístico. Muy pocos consejos porque no tengo ni consejos para mí. Y cada vez que doy consejos o opino o me equivoco, ¿no? Simplemente, pues, eso. Que estudie, que se forme, que lea. Que lea, me parece, para hacer periodismo, hay que leer mucho la historia de España. Hay que leer mucho la historia de España. Sobre todo el XIX, desde las Cortes de Cádiz, fundamentalmente, que es el nacimiento de la nación. Ya sé que viene más atrás, pero como cuerpo jurídico con ciudadanos en vez de súbditos, a pesar de que, pues, tuvimos a Fernando VII y tuvimos, sobre todo, los 40 años de dictadura franquista, que fueron una vuelta al absolutismo, es donde nace, digamos, la historia de nuestro país. El XIX y el XX, ¿no? Y, pues, eso, que lo estudie mucho. Hay literatura también sobre esos años, todo Galdós, todos los episodios nacionales. La historia seguramente que la sepa muy bien. La transición es fundamental. Y luego que lea, que lea mucho y que reflexione y que luego entienda que nuestro oficio juzga mucho y que hay que ser muy respetuoso con la gente y con las personas que juzgas, porque le pones un foco que le puede arruinar su vida personal a su vida profesional. O sea, en ese sentido, me gustan más las dudas que las certezas a la hora de acercarse a cualquier personaje público. Justo. Y antes, Xavier, ya nos hablabas del Pontevedra. Sé que una de tus grandes aficiones es el deporte y especialmente el fútbol, hasta el punto de que el año pasado publicaste Crónicas Cancheras, que además estuviste en la Feria del Libro firmando ejemplares. Claro, en ese libro hablas del fútbol de toda la vida. A ti, para ti, ¿qué es el fútbol de toda la vida? ¿Qué es el fútbol de campo de siempre? Pues es que es como nos socializamos en nuestra época. Yo, como decía, soy del 66, o sea que mis primeras relaciones con el fútbol son de principios de los 70 y no había ni tablets, no había ni móviles, ni iPhone, ni YouTube, ni Internet. Había fútbol. Un descampado, unas porterías, un balón. Yo hace chavales jugando al fútbol. Para mí eso es el ejemplo más claro de lo que es la felicidad. Los chavales jugando al fútbol. A mí por lo menos es lo que me motiva, lo que me gusta. Y apelo un poco a esas sensaciones de niño, donde la liturgia del fútbol, aunque fuera incluso en un descampado, la salida del colegio se mantenía. Y hay ciertas cosas del fútbol moderno que me gustan menos, o me gustan bastante poco. Entonces es un compendio de artículos que fui publicando en el diario AAS, en el diario Pontevedra, donde doy mi visión un poco a veces canalla, muy de hincha, a veces muy poco reflexiva, muy pasional, pero yo creo que también muy honesta de lo que entiendo que debe ser el fútbol. El fútbol es un trasunto de la vida que traspasa todas tus relaciones desde las laborales a las conyugales, a las paternofiliales, a las de todo tipo. Y mientras siga siendo eso y un motivo para pasar el rato, para conversar, me quedo con ello. Yo les digo siempre que el fútbol es una excusa para charlar de la vida. Y para los que les guste el fútbol, les recomiendo, aparte de Crónicas Cancheras, un maravilloso libro de Nijor y posiblemente para mí el mejor libro que se ha escrito de fútbol, que es Fiebre en las gradas. Pues déanlo y apasiónense de lo que es el fútbol de toda la vida. ¿Y en qué momento de tu vida dijiste mira, me quiero dedicar al mundo de la información? Esto es lo que a mí me apasiona. Pues tampoco soy alguien de vocación temprana, aunque por vuestra generación veo que no visteis a Lugran. Nosotros veíamos a Lugran, que es la primera gran serie de periodistas que se emitió en España, una serie norteamericana. Y aunque me gustaba mucho, no soy un periodista de vocación temprana. Influyen varios factores. Sin duda que yo quería con 18 años salir de Pontevedra y de aquella con los distritos universitarios, que por fortuna ya no existen ahora, no podías irte de tu distrito, el mío era Galicia, Santiago de Compostela, estudiar una carrera, si en ese mismo distrito existía esa carrera. Por ejemplo, si querías hacer medicina, la podías hacer en una privada, pero si querías ir a una pública, por ejemplo, a Madrid o Barcelona, tenías que hacerla en tu distrito. En Santiago de Compostela es algo que tu familia se desplazase para allí, cosa que era bastante concursual. Entonces, la única carrera de letras que no había entonces en Galicia, que iba por letras puras, era periodismo. Y entonces un amigo mío se fue a hacer un premio, una academia para entrar, en la academia militar, y lo vine a visitar en el 84, me deslumbró Madrid, era el Madrid aún intenso de los rescoltos de la movida, y decidí que quería irme a Madrid. Entonces, la única manera de irme a Madrid era estudiar periodismo, ya ves que no es una cuestión de vocación temprana, sino algo mucho más prosaico, como que un chaval de 18 años quiera irse de Pontevedra para descubrir la vida en Madrid. Xavier, antes que nada, perdóname que me han interrumpido con el móvil la videollamada. Te quería comentar que, bueno, como decíamos antes, una de tus últimas apariciones en pantalla fue precisamente moderando ese debate sobre las elecciones andaluzas. No ha sido el único, puesto que también te has encargado de moderar otros debates, sobre todo en Galicia y demás. ¿Cómo se prepara un especial así? Pues, yo cuando estudié no teníamos apuntes, ni teníamos un manual teórico de cómo se modera. Fue empezando con bastante osadía, yo he sido siempre bastante osado, me he apuntado a un bombardeo, aunque no supiera muy bien cómo era, pero era la única forma de hacerte hueco en un oficio tan complicado y tan competitivo como es el periodismo. Empecé en Galicia, le apliqué un poco de sentido común o sentiridismo, como suelo decir habitualmente. Me salió bien, empecé ya a hacer territoriales y luego ya los debates, alguno más en Galicia. Y luego cuando yo vengo aquí en el 2018 a hacer los desayunos de Televisión Española, viene el gran debate, gran debate a cuatro, rodeado de una gran polémica y una controversia entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Me tocó moderarlo, además con unas previas intensas, porque me tuve que posicionar en contra de una dirección de la entonces responsable de la tele pidiendo lo que entendíamos que eran presiones para cambiar la fecha y al final, bueno, pues se mantuvo la fecha que decíamos al principio. El debate, evidentemente, alrededor tenía cierta tensión, tenías que hastaerte de ella y luego lo que recurro es siempre tratar de hacer lo más ágil posible, que se crucen los que debaten, pero sí que se convierta en una jaula de grillos, advirtiendo de la administración de tiempo es porque en eso tienen que saber ellos que una vez que llega el marcador a cero en el bloque que estamos tratando no pueden seguir interviniendo, tratando de meter a veces alguna o pregunta o sugerencia que no pueda entenderse como maliciosa, pero que sí favorezca el debate. Todo eso es complicado porque los asesores que quieren hacerse ganar el sueldo pues tratan de hacerlo todo muy encorsetado y nosotros tratamos de hacerlo un poco menos encorsetado, en el punto medio quizá esté el punto para darle a un debate, aunque depende mucho de cómo participen, colaboren los tertulianos y también tú cómo vayas conduciendo un poco el debate. Ha cambiado la política, también los políticos. Te pregunto cómo se ve desde la barrera. No sé si eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, no soy yo mucho de pensar en eso. Como diría Nieves Concostrina, en cualquier tiempo pasado fue anterior, o por lo menos fue pasado. Entonces los tiempos han cambiado, desde luego compararnos con el inicio de transición cuando salíamos de una dictadura y los partidos tenían más vínculos en común para superar una etapa negra de la historia de España con la actual no tiene sentido. A veces perdemos la vista de lo que costó recuperar las libertades. Las primeras selecciones fueron en el 77. Ayer se cumplieron precisamente, el 15 de junio, 45 años de esas selecciones y aún cuatro años después tuvimos un intento de golpe de Estado muy serio. Y hubo otros intentos anteriores que no llegaron a buen puerto afortunadamente y hasta en el 85 hubo un intento de volar toda la tribuna del paseo de la Coruña donde estaba la familia real con el gobierno para dar otro golpe de Estado en el 85 y que se descubrió la víspera. Es decir, no fue fácil construir las libertades y por eso a veces a mí tampoco me gusta ese discurso de hacer una enmienda a la totalidad aquel periodo. La democracia la construimos en España un poco como pudimos y un poco como se pudo y seguramente de manera imperfecta. No hay ninguna democracia perfecta y la nuestra yo creo que es una democracia bastante avanzada bastante progresista en sus costumbres hemos avanzado mucho somos un país referente en ese sentido en la conquista de las libertades y no se va a decir que sería absolutamente normal que un hombre se pasara con un hombre una mujer con una mujer que se legalizase la eutanasia el aborto es decir hemos en ese sentido convergido nos superado algunos patrones de libertades en Europa por eso no soy yo muy de hacer un ambiente de la totalidad lo que permitiese la transición entendiendo que se cometieron errores y que hubo que transigir demasiado pero eran los tiempos en los que salíamos y ahora pues pasa un poco como se perdiera la noción de lo que costó y que ahora a veces lo ponemos demasiado en discusión y ya no solo es el debate agrio áspero cáustico y crispado que se ve sino incluso en los propios medios de comunicación o en algunos de medios de comunicación que debían ser clásicos y por lo tanto tener un pozo periodístico observo yo es mi opinión demasiada bandería política y eso desde luego es algo que debíamos reflexionar claro de eso saber te quería preguntar también porque al final yo te conozco desde hace casi 12 años con esa primera etapa de la noche en 24 horas que han pasado ya han pasado ya muchos años claro desde entonces cómo has visto esa evolución en el mundo del periodismo ese ya auge total de las nuevas formas de comunicar mismamente plataformas como esta en la que estamos que hace 12 años ni existían o no existían como ahora cómo lo valoras primero la aportación de las nuevas tecnologías como herramienta vital y mejora mejora la profesión sin duda lo hace más abierto democratiza la producción de los soportes televisivos de los soportes audiovisuales y de información por lo tanto eso todo lo mejora creo que se sigue haciendo un buen periodismo creo que sigue habiendo espacios para hacer entrevistas y análisis reposados creo que hay muy buenas firmas en los medios y junto a eso no oculto que también me preocupa viendo pues algunas cabeceras o algunos medios no voy a dar nombres ni tendencias pero sí que me parece que leyendo esas portadas o entradas o titulares como que si la línea ideológica de ese medio fuese absoluta yo entiendo que los medios tienen que tener líneas ideológicas y de la diversidad de líneas ideológicas o de soportes digamos de ontológicos e ideológicos le hace la pluralidad si hay pluralidad pero lo que nunca debe la línea de un medio de un periódico de una radio de una tele etcétera es nublarte la realidad y es imposible absolutamente imposible que si tú por ejemplo eres un periódico progresista o si eres conservador los tuyos siempre acierten y los otros siempre se equivoquen eso no pasa y yo estoy desgraciadamente asistiendo a algunas cabeceras o algunas emisoras en las que los que hacen el digamos adversario ideológicamente de la línea del periódico siempre está mal y lo que hacen los propios siempre está bien eso estadísticamente es absolutamente imposible y eso desgraciadamente está pasando comentaba mi compañero José que actualmente trabajas en el canal 24 horas de la corporación pública que supone para ti formar parte de la plantilla de trabajadores excelente público pues es que yo entré muy joven entré hice mis primeras prácticas hubo una especie de no de examen pero nos puntuaron y bueno y al final hubo un hueco y a unos cuantos nos permitieron meter en la radio cadena de grigo yo entré de corresponsal de Pontevedra tuve un magnífico maestro del oficio Marcelo Otero que nos daba mucha caña yo era muy por así decirlo era muy butanero butanista suena el término José María García de los deportes era un locutor deportivo que era el amo de la radio deportiva española y era el periodista posiblemente más influyente que ha habido en nuestro país pero tenía un tono muy severo juzgando a futbolistas árbitros directivos y entonces yo le dedico el primer artículo de crónicas cancheras se lo dedico a José María García y entonces pues yo era muy vemente decía siempre que el entrenado del Celta era un desastre que el directivo del Celta era un desastre que el presidente era un anormal tenía 22 años con esa idea de la juventud y entonces él me cogía a Marcelo pacientemente y me decía Xavi tú te das cuenta que aunque el entrenador del Celta quiera hacerlo mal a posta y el presidente del Celta quiera hacerlo mal a posta alguna vez se equivocarán es decir acertarán y lo harán bien esa reflexión la uno con la anterior pues entonces un poco a mí me marcó mucho que hay que tener cuidado para no juzgar a la ligera gente a la que puedes hacer realmente pues daño una vez que estás juzgando su vida personal familiar hay que ponerse en el papel de que un juez tiene que tener mucho cuidado con lo que juzga porque puede mandar a alguien a la cárcel nosotros con nuestro trabajo podemos arruinar la vida personal de una persona la vida personal familiar laboral o política o la trayectoria política de la persona eso no te debe hacer ser digamos muy meliflo pero sí un poco un poco de sensatez para que te des cuenta del poder que tú tienes a la hora de opinar sobre algo y eso en la televisión pública a mí que me he formado ahí en la televisión pública los valores de la televisión pública lo tratamos de llevar bastante a raya no siempre aciertas yo reflexionando sobre mi trayectoria pues hay momentos en los que nos están orgullosos de lo que hice pero pero sí me ha servido el contacto con los compañeros y con un medio tan especial como es la televisión pública a tener esa forma un poco más mesurada y Xavier para terminar porque sabemos que te tienes que ir ahora a una reunión pero queremos terminar con un pequeño cuestionario muy corto respuestas muy breves no te voy a decir lo primero que se te venga a la cabeza pero muy breve primero ¿cuál es la ciudad de tus sueños? como no puedo decir Pontevedra porque es donde yo estoy más a gusto ¿qué otra ciudad podría me gustaría vivir? pues si no es Pontevedra Cádiz te la voy a conocer a fondo este verano y por lo que cuentan debe estar muy bien me gusta siempre la incógnita de lo que no conoces y también me gustaría pues Vigo que está enfrente porque tiene una bahía muy bonita y una luz maravillosa prometo ser más breve en las próximas respuestas esta es sencilla ¿dulce o salado? los dos no puedo claro es que depende me gusta mucho el dulce soy como decimos en Galicia muy larpeiro pero también me gusta el salado pues me gustan los dos no sé no me encantaría no me encantaría ¿televisión o radio? televisión ¿qué música escuchas? soy muy antiguo sobre todo últimamente fui al concierto de siniestro total de 40 años sin pisar en la audiencia nacional y pues me escucho bastante siniestro total últimamente ¿cuántas horas dedicas a las redes sociales al día? poco o sea cuando me llega alguna alerta de alguien que se ha metido conmigo pues lo suelo contestar contestar la última con Jimena de los Santos y como en eso yo soy bastante vemente si veo que se mete conmigo alguien que es un izquierdo ahora si tengo el honor de que me insulte a Jimena de los Santos porque considero que un insulto a Jimena de los Santos es un honor y que lo único que me preocupa es que hable bien de mí pues tengo que contestarle con educación claro si te digo que el Pontevedra ha subido a primera división ¿qué piensas? que he vuelto atrás en el tiempo porque lo veo tan complicado en los tiempos que corren pero no desespero no desespero este año hemos ascendido a primera de hecho a primera federación que es la segunda vez pero bueno esperemos poder vivirlo ¿todo estudiante de periodismo debería leer A? GAL 2 si es español ¿qué es el periodismo para ti? GAL 2 bueno yo creo que sobre todo pues eso GAL 2 yo las episodios nacionales si tengo que recomendar algo las episodios nacionales y me decías perdona por cierto me apunto lo de las episodios nacionales porque como estudiante de ese periodismo seguro que nos viene muy bien te preguntaba ¿qué es el periodismo para ti? pues periodismo yo lo definiría con dos frases una contar a la gente lo que le pasa a la gente y la mía propia contar lo que pasa pese a quien pese y ya las dos últimas Javier una de las cosas que más se habla de ti cuando moderas los debates o cuando presentas los programas es tu voz ¿cómo cuidas tu voz? pues la cuido muy mal la cuido muy muy mal es decir no fumo dejé de fumar ya hace 12 o 13 años pero si me tomo unos gin tonics el fin de semana para desconectar y digamos que a lo mejor el hielo no es muy pero no sabía yo no tengo vamos a ti mismo te escuchas peor yo cuando me escucho después es distinto y no me gusta yo me oigo y tampoco tengo una gran pronunciación o sea tengo una pronunciación bastante horrorosa y una dicción bastante lamentable quizás doy el pego pues con todo junto ¿no? pero no son digamos o que yo crea que tengo mis mejores cualidades en la voz pero vamos a ver agradezco que haya gente que diga que tenga buena voz y finalmente ¿un sueño por cumplir? dos uno que ascenda el Ponte Vela Primera División y cuando y ser presidente del Ponte Vela que no es poco no es poco pues Javier ha sido un verdadero placer tenerte por aquí sabemos que te tienes que ir espero que te hayas sentido cómodo y bueno mucha suerte para lo que viene que esta semana como ya comentábamos es bastante interesante en el panorama político incluso este mes y te agradecemos haber cogido un poco de tu tiempo nada ha sido un placer yo colaboro mucho con los que estáis empezando en el oficio porque yo también empecé en el oficio y pues raro es el mes que no tengo una participación con compañeros vuestros encantado como ha cambiado el oficio y la facultad cuando no había nada de esto y no había ni prácticas era todo muy artesanal y desde luego yo creo que esto ayuda a mejorar mucho el oficio desde luego vais a estar mucho más duchos y más más entrenados en los medios audiovisuales que nosotros con esta generación entonces pues daros la norabuela y que sigáis ahí a la brecha muchísimas gracias ha sido un placer gracias a vosotros venga chao muy bien hasta luego hasta luego del punto de vista deportivo y sobre todo un gran aficionado del Ponte Vedra y ahora le he dicho a Pablo que se cambia a Discord para poder charlar por ahí y rematar porque para la gente que no lo sepa claro este también es el último programa de la temporada siguiente paso las andaluzas del domingo sí en este canal no las vamos a cubrir eso se lo dejamos a la oferta informativa que queráis escoger evidentemente que eso ya en este canal en este canal cubrimos muchas cosas pero ya las andaluzas a lo mejor es pasarse pero bueno podéis comentarnos también por el chat cómo vais a seguir las elecciones andaluzas de quién lo vais a seguir vale y bueno voy a meter aquí a Pablo del campo para charlar un poco con él ¿no? un poquito ojo ¿qué os apostáis a que aparece vertical? ah no mira ha aparecido ha aparecido bien en la primera Pablo del campo ¿qué tal? buenos días ¿me escuchas? me ha aparecido bien que ya ya se ha aparecido bien en la primera cuidado estaba escuchando y precisamente estaba viendo también los comentarios por cierto de rayismo muchísimas gracias por comentárnoslo y totalmente de acuerdo en eso que decía de línea ideológica y también qué pena el no poder haber hecho la pregunta yo también me he quedado con ganas pues eso de preguntarle postotapa en los desayunos de televisión española me he quedado como con ganas de más de hecho oye que se pase cuando tenga más tiempo cuando quiera porque ya os digo tiene una larga trayectoria y podríamos hablar largo y tendido de un montón de cosas pero bueno afortunados hemos sido ¿no José? porque yo me he apuntado varias recomendaciones y varias cosas de las que ha contado sí al final Pablo yo creo que es verdad que a lo mejor es una entrevista más centrada en el periodismo más que en la televisión propiamente dicha porque al final hemos tenido que condensarlo todo un poco pero es interesante conocer esos rostros que podéis ver cada noche cada mañana habrá más entrevistas evidentemente Pablo porque ya sabes cómo es la magia de charlemos de tele ya esta temporada lo veo complicado porque claro hemos dicho que es el último programa pero bueno oye siempre pueden ocurrir cosas pero tenemos pero tenemos entrevistas por ahí pendientes por lo tanto a lo mejor damos la sorpresa algún día o sea está pegado sobre todo también al canal de José que tiene un montón de cosas pero está pegado porque tenemos no vamos a decir nombres porque lo agafamos pero hay uno muy interesante muy interesante yo ahora mismo no sé quién dices pero sí hay nombres muy interesantes lo sabes perfectamente es que hay muchos hemos hablado de muchos nombres pero no centrándonos en Shire Fortes y llevándolo a lo que es el terreno de la televisión también lo hemos comentado en muchas ocasiones esa comunicación política creo que en este programa hemos tenido a Javier Gallego y a María Yapar hablando de comunicación política está bien porque tenemos un poco de todo me acabo de dar cuenta tenemos de todos los frentes digamos tenemos de la corporación Radio 3 Española de Mediaset no de Mediaset Político de Mediaset Información no pero tenemos la 3 Media tanto de la Sexta como de Antena 3 nos faltaría algún rostro informativo de Mediaset madre mía no te acogeamos pero tenemos todo menos Mediaset de momento pero bueno llamamos a la puerta otra vez hola Mediaset España algún periodista se puede pasar por aquí pero y el otro día tú estuviste con una Antena 3 por lo tanto interesante pero bueno yo sobre todo me quedo con el hecho de que aunque haya un periodista que tenga que bregar todas las noches con politólogos sin ir más lejos Saber Fortes coincide mucho con Estefanía Molina amiga de este canal en la noche en 24 horas luego también políticos moderando los debates ese debate a 4 en el año 2018 es cierto que lo moderó él también junto con otros periodistas claro pero luego tiene una vida Saber Fortes posiblemente lo has visto en la última pregunta lo que más o su principal sueño sería que el Pontevedra regresase a la primera categoría del fútbol español un histórico de nuestro fútbol y te ha dicho ser presidente del Pontevedra ¿sabes? la importancia ¿no? Un detalle que te quería comentar yo traté que bueno yo seguía profesionalmente a Xavier Fortes pero no personalmente ni en ese plano deportivo de esa afición gran afición deportiva que tiene y me he quedado asombrado y es lo que me gusta de este tipo de charlas porque hemos podido pues eso sacar esa parte también personal esa última ronda de preguntas muy interesante y fíjate me quedo con una cosa y es bueno me quedo con varias cosas una que quiero comentar sí o sí es lo sacrificado que es ser periodista en el sentido de fíjate tiene su familia en Galicia él aquí trabajando es sacrificado cuanto menos y sobre todo me quedo con una cosa que a lo mejor nos desmotiva hablo yo por mí mismo que dice a veces estudiando periodismo el periodismo tal y como está hoy en día pues uno se desmotiva y le queda el autoestima un poquito bajo en cuanto a bueno estoy estudiando periodismo pero tal y dices lo importante que es el periodismo él mismo lo ha dicho la importancia que tiene el periodismo el juez manda a la gente a la cárcel pero es que nosotros también tenemos una obligación muy grande y a lo mejor es echarme flores yo como estudiante de periodismo que a lo mejor me hacen falta por eso que te digo de la autoestima que dices a veces no nos damos cuenta de lo importante que es y me quedo con ese detalle que ha dicho es muy importante y más en los tiempos que corren ojo también Pablo he de decir una cosa a ver que no somos periodistas o es showman no no ya sabes que yo desde primero somos periodistas una persona que informa y tiene formación para mí es periodista pero claro llevándolo a nuestro terreno que es el terreno de la televisión aparte de que no es fácil colocarse todos los días enfrente de una cámara la pregunta de las redes sociales que le he hecho de cuántas horas pasa el día en las redes sociales es porque claro sabemos que mucha gente del mundo de la televisión y sobre todo en el mundo político las flores nunca vienen mal dice Paula por el chat Paula te manda un saludo las flores nunca vienen mal y sabes lo que tampoco viene nunca mal este canal que podéis seguir con todo el contenido periodístico y de carga pero hombre por favor te quejarás de la programación que hay pero es el hecho de que por ejemplo Saber Fuertes recibe mucho odio por redes sociales como todo el mundo de lo que es la política en este caso televisiva sobre todo y eso sí que me preocupa a largo plazo también llevándolo esa exposición que te puede dar un medio como la televisión que es inferior en otros como por ejemplo la radio evidentemente puedes tener haters que te escuchen por la radio pero suelen tener una edad más avanzada en lo que es el target sueles estar menos en el foco y el mundo el tipo de contenido de emisora también claro el tipo de contenido es como más pausado más relajado al final la televisión es ponerte delante de los leones si gustas vas a gustar desde el primer momento mira Noelia dice sois muy grandes chicos hola Noelia Noelia Casado by the elections también en este canal tenéis todo en la información política gracias por recordármelo Noelia ves Pablo dice hay que echarse flores pues echamos flores de todo ¿qué queréis? portuguesas francesas la moción de Boris Johnson bueno continúo que claro la televisión Pablo te pone delante de los leones de una forma muy sencilla y más en la televisión pública evidentemente hemos leído en los últimos años es cuando más se cuestiona incluso el trabajo de un periodista yo creo que tienen que tener una presión añadida siempre es verdad que siempre hay una responsabilidad pero tienen una responsabilidad incluso añadida que es la de servicio público totalmente de hecho decía ahí nos han quedado quizá alguna pregunta en el subterno porque siempre colea cierta polémica sobre la corporación y sobre demás bueno pues habría estado interesante preguntarle y decirle cómo cómo lleva a cabo su trabajo y bueno él también lo ha hablado cuando querían cambiar la fecha del debate de los leones y que rescataba él esas presiones cómo es trabajar así que también ojo no es fácil mira mencionabas ahora el tintero Fausto recuerdo pero lo que iba a decir que el tema del ente público sabéis espectadores y espectadores de tele que tenemos pendiente un programa sobre la corporación radio 3 española siempre lo decimos no lo digas no pero es cierto que lo tenemos pendiente una mesa una mesa redonda solo que no es fácil porque queremos tener todos los los frentes abiertos y queremos hacerlo tenemos alguno pero queremos hacerlo de forma respetuosa porque claro tú vas a televisión española y si ya piensan que vamos a criticar o que va a ser no esto es un foro de debate esto es una agora y no agora fútbol sino en este caso nuestro agora de comunicación y decir queremos claro queremos hablar del ente público para mejorarlo evidentemente y Xavier Fortes en muchas ocasiones ha sido crítico con el ente público por redes sociales es decir esta decisión esta otra porque evidentemente el ente público no es como una cadena privada yo evidentemente me puedo quejar no lo hago pero me puedo quejar de Antena 3 la sexta bueno Tele Madrid es otro ente público o Tele 5 me da igual me puedo quejar como espectador de una televisión privada como me quejo de un club de fútbol oye ficha este ficha este vale si el club de fútbol fuese público sería otra historia entonces ahí sí que podríamos exigir cosas de decir oye es mi dinero se está utilizando en esto se está utilizando en lo otro los profesionales esto los profesionales lo otro cuando Xavier ha comentado la fecha de debate es cierto que en 2018 se comentó y además también hay que reconocer que fue un momento muy convulso en lo que es España porque tuvimos muchas elecciones seguidas es un escándalo también a nivel informativo no me lo quiero ni imaginar Pablo lo agotador que tiene que ser eso ya estamos con unas elecciones andaluzas y estamos un poco hartos de lo que es una campaña electoral he de reconocerlo y yo lo digo el primero y no es un poco lo que pasó también con Madrid que parecía que eran las generales pues aquí igual se juega tanto últimamente que claro que ojo y Noelia que está en el chat a lo mejor lo puede hasta corroborar de decir mira me gustan mucho las campañas me gusta mucho la política pero deberíamos dar un paso de hablar de lo que realmente importa y lo que realmente pues va a influir en la vida de la gente pero llevándolo al terreno televisivo que al final es el nuestro es muy interesante también Pablo el tema de los debates como ha dicho que se lo prepara de decir al final yo trato de agilizar el debate que se entremezclen un poquito pero que respeten los tiempos y esto genera otros debates a su vez mira Noelia dice confirmamos creo que el periodismo tiene que analizar y hablar más de los programas efectivamente porque primero y hablamos de la televisión ¿en televisión somos altavoces o no? muchas veces lo parece muy bien ¿no? de decir altavoces de una crispación ¿qué opinas? altavoces y sobre todo que hay que parar a reflexionar y analizar ya no solo en televisión sino en general todo lo que se hace con lo que es el periodismo porque muchas veces nos empeñamos en ir al día a día y creo que viene muy bien también hacer cosas fragmentos entrevistas debates mucho más reposado que nos permite analizarlo la televisión la televisión creo que se ha visto envuelta en un círculo vicioso de venga vamos al día a día última hora tal cual y eso a veces lo que hace es además de viciar la información también la práctica periodística ¿no? por lo tanto me parece cuanto menos interesante y también por cierto el formato del debate el debate electoral como tal que también quería preguntarle ¿no? este aspecto de ¿cómo es la recepción de los debates en la audiencia? yo no sé si tú tendrás información un poco de cómo es esto ¿no? de si durante el ves que hay más desconexión por parte de los espectadores en un debate electoral si cada vez hay más y se ha creado como un evento televisivo ¿qué opinión tienes tú respecto al debate electoral como género televisivo? si podremos hablar de género si no para mí es para mí es un género y es un género que está muy infravalorado para mí yo creo que un buen debate en televisión y gente más veterana a lo mejor de este chat lo puede corroborar que programas ¿no? de antaño hace 20 años en televisión española no hablo de tengo una pregunta para usted que es un medio debate medio entrevista y demás pero esos géneros donde la gente debatía de cosas serias ¿no? que no tiene por qué ser política o deportes también se puede debatir de más cosas yo creo yo ahí también me hubiera faltado preguntarle a Javier que a mí personalmente no me gusta el formato de debate de televisión española o el que hace televisión española los debates electorales no me gusta esto ya lo he comentado siempre y no es como una crítica a televisión española sino a lo que es el debate a mí lo de que haya marcadores con tiempo no me gusta nada nunca me ha gustado en el hecho de cinco minutos cinco minutos cinco minutos cinco minutos nunca me ha gustado y aquí estoy mucho más a favor del modelo de debate a tres media cuando los ha hecho en otras ocasiones ¿por qué? primero porque un debate para mí un debate no es un monólogo si son cinco minutos cinco minutos cinco minutos cinco minutos al final se convierte en monólogo con las andaluzas lo vimos vale el primer minuto lo tienen reservado cada uno luego Xavier dice mira os podéis entremezclar y os podéis cortar y cuando se cortan debatir y cuando se cortan es o para faltar o para hacer un meme y que luego porque eso luego lo juegan mucho con ello ¿no? de sacar un cartelito de sacar un ladrillo de sacar una lista claro para mí ese nivel de debate me aborrece yo entonces quitaría los los marcadores como el formato que hace a tres media quitaría los marcadores y si tú hablas menos a lo mejor es o porque no tienes tanto que ofrecer al electorado lo cual el electorado tendrá que valorar o a lo mejor pues es cada estrategia ¿no? pero que al menos la audiencia lo detecte ¿por qué está mal coger una sala de gente que vaya controlando el tiempo como hace tres media ¿no? que dicen vale esta persona lleva siete treinta y dos esta cinco treinta y uno pues vamos a intentar que esta persona hable más eso ok para que haya un poco de paridad y también porque la ley electoral así lo pide pero no me gusta nada lo de cinco minutos cinco minutos cinco minutos porque luego se convierte en monólogos súper aburridos vamos a reconocerlo porque ya antes de que empiece el debate sabes lo que va a decir porque Pablo del último debate en Canal Sur ¿con qué nos hemos quedado? con Macarena Olona hablando de las torrijas eso te iba a decir es una vergüenza dos cosillas la primera tenemos a Noelia que dice lo mismo que tú estoy también de acuerdo que parecen mini-mítines y es verdad si tú le das cinco minutos es como coger el mítin de cada uno en esos cinco minutos y uno seguido a otro eso estoy totalmente de acuerdo y lo segundo es que cada vez podemos hablar incluso menos de debate y más de show es como que el show ha comido al debate porque acordémonos por ejemplo de las listas de los papeles la doquín que llegó Albert Rivera o de hecho sin ir más lejos este último debate en Canal Sur con Macarena Olona en las torrijas y el candidato de Ciudadanos también que le ha dado Pablo y Mola todo ello yo te juro yo no seguí he de confesar yo no seguí el debate no sé si tú seguiste el de Canal Sur yo no lo seguí yo es que lo vi en Twitter y fíjate que lo más destacado que vi en Twitter bueno ya también depende del timeline de cada uno pero el fragmento ese que yo dije a ver algo no me cuadra claro Pablo porque desde mi punto de vista esto al final devalúa de lo que estamos hablando que es la televisión porque yo te aseguro que si hacemos un debate en Twitch que algún día o en Twitch en Internet que algún día pasará algún día pasará porque es evidente que la evolución lleva a ello no va a haber ese tipo de debate estoy completamente seguro porque entonces yo y a lo mejor Noelia que también es experta acerca de esto lo puede corroborar si me vas a poner debate porque claro al final hablamos yo recuerdo en las elecciones catalanas del año pasado no del anterior no del año pasado o del anterior ya me pierdo cuando fueron las fue el anterior el año pasado fue Madrid creo que se hablaba de ese debate a 8 o debate a 7 no recuerdo que eran muchísimos candidatos claro Pablo estamos hablando de que es un debate entre tantas personas y me pones un marcador de tiempo y de verdad se te hace horrible seguirlo porque es imposible de seguir porque sabes al final lo que va a decir cada uno y la gente lo que está esperando es que falle uno el meme de otro es al final devalúa el producto televisivo porque en televisión siempre se dice el tiempo es oro evidentemente si un político quiere llegar a ese 30% de indecisos que se dice que hay en Andalucía actualmente que bueno realmente luego esto se dice pero luego se van a repartir de manera proporcional como ha dicho Javier el 30% no se lo va a quedar todo un partido porque si no ganaría un partido con un 70% pero claro evidentemente si le das 5 minutos tú crees realmente que alguien le va a convencer que a lo mejor alguno habrá hombre alguno tiene que haber porque si no no lo harían pero para mí donde se vea un político o a una política y de verdad el convencimiento que es lo que falta hoy en día a la hora de gobernar o a la hora de decir quiero gobernar en televisión es debatiendo con los otros y con las otras en el cuerpo a cuerpo en el cara a cara y esto hay gente que no lo valora que dice no es que tenemos que ser serios no se puede hacer un debate de esta forma sin ser serio no lo entiendo es que parece que la seriedad y aquí hablo evidentemente del terreno televisivo porque en la radio es un formato mucho más reposado se presta mucho más al análisis también te iba a decir a ver ha habido ejemplos que no pero en los últimos tiempos que sin ir más lejos lo leemos al show sí pero me refiero que la radio cuando la escuchas sabes o al menos yo en la mayoría de ocasiones claro y que sabes que vas a escuchar más análisis más sosegado ¿me entiendes? cuando pones un debate en televisión dices a ver que como pasaba con los debates electorales hace cuatro años ¿qué va a sacar hoy Albert Rivera? un día sacó una lista al día siguiente un adoquín ¿qué pasa? que luego eso no se traduce en votos con el adoquín casi pierde el grupo parlamentario por lo que habría que realmente cuestionarse esa forma de hacer debates en televisión ¿sabes? porque además también la gente lo está reclamando cada vez más cada vez habrá más gente joven que consuma la televisión por ese cambio generacional ¿tú crees realmente que a un señor de 70-80 años que ya más o menos tendrá claro su voto le vas a convencer yendo a un mitin o yendo a un debate hablando de torrijas ¿tú crees realmente eso? pero el nivel de debate de Andalucía lo que le preocupa a los andaluces son las torrijas todo está muy medido estamos hablando de estrategias y es mejor que se hable de eso a que se hable de otras cosas más impómodas por lo tanto claro pero yo digo en este programa como sabéis tratamos de aportar ideas para el mundo de la televisión y podemos hacer un debate la idea es eliminar los marcadores sí 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 hacerlo modo tres media modo tres media pero traemos a Ana Pastor y que nos lo diga la traemos ahora mismo te imaginas no pero que se pase por el canal que llevamos también un año pidiéndose algún día algún día se pasará pero digo bueno precisamente también nos ha faltado hablar de los desayunos de televisión española que Xavier Fortes fue despedido justo a la vez que fue despedida a Ana Pastor en su día pero bueno hubiera pero no de los desayunos estamos entendiendo en el 2012 estamos hablando del 2012 claro claro del ente público pero claro Pablo podríamos hacer un programa de debates traer aquí a varios moderadores de debates porque te digo una cosa el debate no solo es un debate electoral como tú bien has dicho hay debates de todo y es verdad que a lo mejor se podría hacer un hueco en la televisión para el debate porque creo que ya los hay lo que pasa que no están lo suficientemente y esto que es opinión ponme el rótulo no están lo suficientemente valorados puesto que lo que decía antes se vicia mucho se vicia en el sentido de a ver a quién llevas a debatir porque esa es otra cuestión muy importante y de gran responsabilidad no cualquiera puede debatir entonces que esto no es cuestión de tapar o sea aquí todo el mundo tiene voz pero es verdad que si estamos hablando de X tema tendrás que llevar a gente entendida no puedes llevar a una persona porque es que luego se da porque el debate sin ir más lejos el debate es algo que está en la televisión hoy en día en muchos programas sino la mayoría actualmente se debate y se habla de todo más que debatir se habla de todo te digo hablo de las mesas de tertulianos de los magazines matinales que a veces llevan gente que dices ostras pues esto aquí ojo cuidado eso yo también fíjate que incluyo en el debate no como programa en sí como es un debate electoral pero de lo cual podemos hablar mucho o sea mucho sí luego también el hormiguero que ya hace un año hizo esa como roda de debate o de hablar que también me pareció curioso es un tema a debatir cuanto menos los perfiles son curiosos es un tema a debatir el tema de los debates es un tema a debatir el tema de los debates porque claro luego los debates dan mucho debate podemos traer aquí también a Yelamo podemos traer a Iñaki López podemos traer a Ana Blanco podemos traer a Pedro Piquera podemos traer a Ana Pastor podemos traer no sé a Josep Pedro lo podemos traer a hablar de gente que modere debates eso es un debate más del target no es mi target pero hay una cosa interesante también hay una cosa interesante relacionada con el mundo de la televisión ayer por ejemplo en el chiringuito fue Florentino Pérez presidente del ¿qué? que ayer al chiringuito fue Florentino ¿en serio? fue Florentino Pérez presidente nadie se ofenda creo que la voy a cagar pero claro como yo no sabía que el chiringuito tenía tanto caché para que fuese Florentino en plan a ver es importante ya sabemos que no va a venir Pedrerón en la vida pero ya con lo que acabas de decir estamos en la lista negra hola Estudio Estadio no al contrario tiene que venir para demostrarme lo contrario bueno realmente no puede venir ¿no? no porque nadie del chiringuito puede venir a otro canal de Twitch que no sea del chiringuito pero bueno así es la vida también se mueve por estas plataformas sí pero tienen un contrato de que nadie puede ir a otro eso a mí no me gusta mucho pero no pueden no pueden eso se dice gente que ha salido de ahí que tienen exclusividad en Twitch pero bueno da igual si alguien está viendo pues eso no pero cada vez los contratos esto lo comentábamos hace poco cada vez los contratos son más jaulas de oro y en la televisión eso también es otro tema a debatir es que tenemos muchos temas a debatir y poco debatimos para todo lo que tenemos que debatir porque claro al final la televisión una de las formas que tiene a lo mejor de hacer frente a estas plataformas es a sus estrellas blindarlas decir solo puedes aparecer aquí ¿por qué? porque si nosotros un día traemos a Tienes Rubir aunque es una productora pero otro día Xavier Fortes otro día Ana Pastor y demás al final los principales rostros de las cadenas están aquí pero si tú quieres conocer a Pedro Piqueras no lo vas a conocer en el informativo Telecinco si no en charlemos de tele con Pablo del Campo y José Miguel Márquez y eso es un problema pero no pero digo que eso es un problema de cara a la televisión ¿sabes? porque y más que eso también lo que esto se lo Paula no sé si seguirá por el chat seguirá conectada pero esto es verdad lo comentó Paula hace poco es que claro no dejan de ser rostros en la cadena y lo que digan tiene repercusión y quieras que no puede llegar incluso a hablar por la cadena o sea quiero decir aquí estoy ostras es una responsabilidad muy grande aunque también tengo que decir una cosa a todos los directivos de cadenas charremos de tele es un espacio amigable friendly familiar aquí no vamos a poner a la gente del aprieto en principio preguntaremos por los sueños la música que escuchan solo aparecimos en la voz de Galicia la voz de Asturias el hola en lecturas la copia y el marca hablando con un entrevistado pero no aquí no vamos a hacer nunca nada que sea reseñable en los medios de comunicación no pero mira Paula estaba por aquí por el chat al final un periodista de un grupo concreto actúa como imagen ni portavoz de sus medios no realmente yo no estoy de acuerdo con eso Pablo a ver yo creo que estamos entrando en un en un modelo Saber Fortes ahora no ha hablado en nombre de la corporación radio temática española no María Yapal cuando entró ya pero nos gustó esa imagen y mira una cosa muy importante en televisión sabes lo que es las caras una cadena de televisión tiene que tener caras el público reconozca el público es de lo más olvidadizo y a veces me atrevería a decir que en televisión el público es de lo más injusto posible te quiero decir cuando una persona desaparece de televisión y está estancada ya no te llaman no te llaman porque se olvida de ti el público a ver estamos excepto que tú seas fan de una periodista un periodista en concreto que tal pero por lo general el público es muy justo en ese aspecto porque se olvida entonces la gente lo que busca también es caras y una cara en una televisión en un rostro es muy importante por eso estos concertos tan cerrados tan de larga duración por eso estos programas incluso de autor ostras pierdes identidad si se te va una cara pero Pablo tú me estás hablando de un modelo televisivo de hace 15 años ahora ya en 2022 pongo un ejemplo que lo vimos el otro día en la feria del libro Jesús Cintora Jesús Cintora rostro de la televisión que estuvo en televisión española y tuvo una salida polémica de televisión española ya con el tema de las redes sociales y demás la gran parte de su público no le ha perdido la pista lo que tú me comentas me sirve para hace 15 años de decir no claro si desaparece de la televisión pero ahora ya no porque ahora ya si eres un periodista que tiene mucha vocación te hablo tanto de televisión de radio etcétera si tienes mucha vocación lo más probable es que si te despiden de tu cadena puedas generar tu propio contenido incluso Pablo si te parece Paula ha comentado algo por el chat te dejo aquí hablando con ella un momento ¿vale? ¿vale? te dejo aquí hablando con ella que te dejo con ella aquí hablando un momento te dejo las riendas del programa ¿vale? un momentito a dónde te vas me voy a hacer business te dejo con el programa un momentito bueno si supiese si fuese el realizador yo lo que haría ya lo que nos faltaba no sé a dónde se va bueno puedo intuir una cosa no sé si decirlo o no pero bueno si fuese el realizador aquí metía la gente por eso por favor ir hablando por el chat que así no me quedo solo hablando dice por ejemplo Paula aquí estoy al final un periodista de un grupo concreto actúa como imagen y portavoz de sus medios y es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo que es lo que se está dando nos gusta es lo que se da ¿no? de ahí decían los contratos de larga duración porque en televisión firman por no sé cuántos años y o sea tú por ejemplo ves Pedro Piqueras y dices Telecinco tú ves a Ana Blanco y es que directamente dices el telediario de incluso dirías telediario de las 3 de la tarde o sea porque creo que le pasaron una vez a Ana Blanco a las 9 pero no cuajó mucho y luego volvió esto lo voy a mirar ahora porque me parece interesante lo de Ana Blanco creo que la pasaron a las 9 de la noche Ana Blanco que es un rostro pues lo que os digo súper mítico un rostro de porciente que no se ha movido y es como lo menos curioso pero pero sí sí esto tiene que aparecer por aquí lo dirigió durante 6 años puede ser bueno por aquí está sí como lo que decía Paula porque decía es independiente pero al fin y al cabo las cadenas se les asocia con sus caras y es que es eso yo de hecho últimamente lo miraba lo veía y he escuchado a varios periodistas también decirlo que las caras son fundamentales y que lo que peor se le puede hacer a un periodista a un rostro de televisión ya no hablo de periodista vamos a hablar en sí también incluso de comunicador ¿no? es quitarle apartarle de lo que son las la cámara ¿no? del contacto con el público y sobre todo restringir el contacto con el público a través de otras vías me parece muy exagerado el tema de lo del chiringuito por ejemplo el tema de Twitch porque son otras vías y al fin y al cabo si algo no le va bien en lo que es la televisión creo que tendría que tener el derecho a probar por otras vías a mí por ejemplo no sé qué os parecerá a mí me parece un poco exagerado pero es verdad que la televisión restringe mucho y hablaba de jaulas de oro por ejemplo con lo que decía con que hace mucho daño en no estar en televisión el público es muy gusto y se olvida te ponemos un ejemplo María Teresa Campos por ejemplo es verdad que no quiero fomentar la geronofobia pero es verdad que uno no está para dirigir un programa de cuatro horas en directo y demás pero es verdad que ya tenía un contrato con Mediaset Mediaset la dejó apartada en el cajón y esos años retenida ya ha hecho que ya se pierdan las oportunidades uno también como persona pierde y como profesional pierde esa soltura pierde ese ritmo frescura que en parte también lo proporcionan este tipo de plataformas tweets y digo una cosa y esto rescato también contenido de lo que decía Xavier Fortes en la entrevista decía que estos nuevos medios estas nuevas ventanas nos permiten muchas cosas a nosotros como estudiantes pues para cultivar esa inquietud que tenemos por hacer esto hacer periodismo hablar hacer una tertulia un debate pero es que también a un periodista que ya no está en televisión le permite seguir en activo y vías tan novedosas bueno ya no es novedoso twitter pero como hacer un informativo a través de twitter hablo del caso de Ángel Martín que hacía ese en mi resumen todas las mañanas de las noticias del día y hablo pues de tantos y tantos periodistas pues que si no en un canal de youtube se han pasado a tweets cada vez más por cierto una ventana de posibilidades que permiten a los periodistas seguir en activo frente a esas cláusulas esos contratos para mi opinión abusivos que es también un poco lo que nos decía Pablo en el siguiente comentario decía yo creo que lo ideal es que cada uno cada rostro sea independiente y de sus opiniones y puntos de vista sin ataduras pero la realidad es que pasa lo contrario pues la verdad que sí toda la razón evidentemente yo creo que también hay temas en los que uno tiene que ser más cauto tiene que ser quizá más cauteloso que contar que no contar pero claro por supuesto aquí ha habido casos en los que dices pues para una entrevista aquí en Charemos de Tele que es un formato quieras que no familiar pues incluso se han dado casos en los que dices han tenido que pedir permiso a las cadenas o sea exagerado y ya está con nosotros ¿qué tal José? he hecho un pedazo monólogo que se ha ido a todo el mundo pero bueno José ¿estás o no? ¿qué te he visto? ha sido un fantasma se ha ido a comer pues me voy ¿estás o no? ¿te me escucha? ¿se 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 me escucha? José ¿qué tienes para más aliviado? ¿qué tal? ¿qué business has hecho? nada Ana Pastor vendrá la semana que viene eh venga sí a ver ¿de qué habéis estado hablando? las perlitas hay que ser consciente de que formas parte de una empresa como ocurre en todos los sectores pero conservar tu individualidad y tu criterio propio a ver ¿tú qué opinas de eso José? creo creo que ese debate ya pero está pasado no no va a estar pasado ¿por qué? porque tenemos 22 años es que cada vez se deberían hacer menos contratos tan y esto lo pongo yo abusivos como ese tipo de contrato en el cual para mí un contrato largo no es un contrato abusivo si hablas de lo que son los años no es un es como en el fútbol no no hablo de hablo de las hablo de las de las cláusulas el contrato hablo de por ejemplo no puedes salir en esta cadena te invitan a X programa tienes que pedir permiso y etc etc yo estoy en contra de eso pero sé que cada vez va a haber más porque la televisión se está viendo cada vez va a haber más yo creo que sí porque la televisión se está viendo amenazada por plataformas como esta al final yo creo que se con incluso claro o sea yo hablaba de intercadenas tú vas más allá y dices que va a haber más cláusulas de cara a otras plataformas claro pero es evidente a ver no pongo de ejemplo este canal porque al final es muy humilde pero otros canales que son más grandes si va y en el día de mañana le da un algo y quiere hacer un debate por las elecciones andaluzas te digo que todos los representantes van a ese debate va a ser mucho más seguido por la gente no en cifra neta porque la televisión tiene más cifra neta pero por redes sociales va a quedar mucho más claro y lo tengo completamente seguro si va y en el día de mañana llama a cualquier politólogo experto periodista o lo que sea va 100% y es evidente ¿por qué? porque se está demostrando que desde tu casa puedes incluso hacer mejores programas que en la televisión y esto es así esto es una realidad Pablo esto es una realidad Pablo evidentemente evidentemente es lo que dice Puchella por el chat si tú eres buen periodista tú deberías poder llevarte tu cara donde quieras ¿qué pasa? que ahora en el terreno en el que entramos no creo que sea un debate de decir bueno es que tal tenemos 21 22 23 años cada vez hay más periodistas en Twitch cada vez eso es todo de radio cada vez hay más periodistas en Twitch y al final creo que vamos a va a haber un punto en el que no se debata de ese tipo de cosas porque lo vamos a normalizar tanto yo creo que ahora mismo es que es un tema mucho más amplio porque el mundo de la televisión para un periodista es importante respecto a la exposición yo considero que tienes que tener buen criterio para hablar en televisión y tienes que saber hablar porque es un medio que tiene muchísima audiencia de forma neta de forma no digamos sin merecerlo pero que viene de serie ¿vale? porque en canales de Twitch la audiencia te la ganas viewer a viewer y los programas de televisión no y esto es una realidad a ver que comenta Paula pues eso no creo que vaya a venir bien eso es lo que te iba a decir muy interesante la visibilidad yo creo que no creo que vaya a venir bien a la televisión la visibilidad y que haya contenidos transmedia creo que ayuda es lo que Twitch te aporta como pero tiene carencia de medios es que para mí no yo para mí puede hacer lo que quieras Pablo yo creo que se retroalimenta se puede llegar a incluso retroalimentar y creo que si te cierras a un campo concreto cierras muchas puertas otra cosa diferente es el tema de lo que has comentado del chiringuito o sea si tú tienes tus propios acciones si tú tienes tu propio contenido Mediaset Mediaset tiene un rostro si solo se mueve en lo que está haciendo actualmente y no se mete en Twitch yo me parecería abusivo restringir a un presentador que se meta en Twitch ahora si Mediaset como ocurre con el chiringuito si tiene su propio programa en Twitch ahí ya sí que lo entiendo porque estamos hablando de lo mismo que se hace en la televisión solo que en otro medio eso es un problema Pablo claro es que a ver cómo me explico para mí una plataforma habló de Twitch como se puede hablar de YouTube como se puede hablar de cualquier otra dentro de 20 años estamos hablando de porque Twitch ya es más que una red social evidentemente el contenido de otras medias es importante sí pero ahí estamos estamos con un problema muy grave y no voy a hacer de profesor de periodismo local ¿vale? no voy a hacer de profesor de periodismo local una asignatura que no recuerdo ya casi pero bueno no voy a hacer abogado del diablo pero sí aquí le metemos palo a todo el mundo pero hay que ser honestos y coherentes si concebimos que Twitch es el contenido transmedia de la televisión estamos concibiendo a la televisión como un todo y eso para mí es un problema ¿por qué? bueno porque si la televisión y esto lo hemos hablado no en periodismo local lo hemos hablado en cine no recuerdo que asignatura pero lo hemos hablado no en documental no como un todo pero sí como un medio mucho más grande no pero Pablo si hablo desde el punto de vista de la televisión si la televisión como ente como tecnología la gente que decide en la televisión sigue pensando que van a tener siempre la sartén por el mango y que tema Twitch tema redes es su contenido transmedia se hace en un flaco favor porque llegará el día en que ese contenido transmedia les supere no te digo llegará el día en el que tengas que cambiar de modelo ahí te puedo dar la razón y ahí dirán ahí va claro porque ¿quién no te dice que dentro de 20 o 30 años la televisión sea el contenido transmedia de Twitch? ¡ah! tú lo ves imposible pero así pero la evolución de Twitch de internet me da igual pero lo que digo tenemos una visión esto es como lo que hablábamos las características de cada media también te digo que facilitan que sea en la dirección en la que hemos planteado al principio que sea en las tweets el contenido transmedia de la televisión claro pero Pablo estamos olvidando un problema muy grave ¿qué es? tú en televisión puedes hacer un programa para debatir de las elecciones del Congo me da igual lo que sea de Andalucía puedes hacerlo en televisión y llevas a rostros y demás en Twitch puedes hacer exactamente lo mismo lo mismo lo mismo otra cosa es que no tengamos dinero para alquilar un plató ok pero aquí con estos marquitos podemos traer 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 politólogos de todas partes de España y del mundo a debatir sobre el tema la información que recibes es la misma me refiero la posibilidad de informar es la misma no hay nada pero el contexto no claro el contexto no yo entiendo tu punto pero creo que comparar televisión y tweets es incluso negativo en el sentido de decir la actividad la emisión puede ser la misma sí pero la vía no es la misma el receptor tampoco es el mismo no claro yo te estoy hablando que si la televisión mantiene esta visión es como el cine y esto lo hemos hablado en documental y reportaje es como el cine esa asignatura te acuerdas un poco más esa asignatura me acuerdo un poco más más interesante pero digo que el cine durante siempre durante desde no sé la década de los 50 del siglo pasado y lo digo yo que no soy aficionado al cine más allá de ver alguna película no soy de cine el cine por la última vez que fuiste al cine perdón José por la interrupción la última vez que fui al cine no recuerdo la verdad pero hace ya no sé 3-4 años no recuerdo pero lo que digo el cine ha tenido el deje de verse a sí mismo como un todo ¿qué pasa? que ahora cuando una plataforma lanza una película solo en streaming y ve que las cifras son importantes porque ya Netflix por ejemplo las pone públicas y ve que las salas de cine aparte de por la pandemia que han bajado pero que después no está subiendo tanto como se preveía dicen ahí va a lo mejor no somos como un todo y por eso yo digo que la televisión no se puede ver como un todo porque evidentemente la información sí es la misma si tú eres una persona de 60 años o de 70 años evidentemente vas a tener de una forma más accesible a lo mejor la televisión que Twitch ok estoy de acuerdo porque la televisión le das al mando y ves la 1 ok pero te estoy diciendo dentro de 10 o 15 años si yo me quiero informar de lo que sucede en las elecciones francesas vale a lo mejor a lo mejor dentro de 15 años si yo no conociera esta plataforma no vería el 24 horas vería el programa de Twitch de Alba Moreno y Noelia Casado que me han invitado a 57 politólogos de todas partes del mundo ¿por qué voy a terminar mucho más informado? Pablo y porque es algo más fíjate yo creo que de nicho concreto claro y porque puedo hablar con ellos porque puedo hablar con ellos Pablo ahí es donde gana terreno Twitch esto es un debate que hemos tenido mucho gana terreno Twitch en ese tipo de cosas más concretas puesto que una emisión es gratis es súper fácil y bueno en el peor de los casos perdón es incomparable con lo que cuesta hacer algo en televisión por ello creo que se pueden complementar muy bien si destina la televisión contenidos más al ámbito general y Twitch se centra en Twitch puede hacer lo que quiera porque tiene libertad los creadores de hacer lo que quieran pero creo que conviviría muy bien en un panorama o en un pues eso en un panorama idóneo el hecho de Twitch centrado más en cosas más concretas es ahí donde tiene la ventaja absoluta evidentemente es lo que tú decías si yo me quiero informar ahora de las elecciones andaluzas pues el día de las elecciones andaluzas X programa lo cubriría en televisión o X cadena por supuesto las autonómicas las que les corresponde a Andalucía por supuesto pero Twitch ahí sí que va a tener siempre y cuando se genere ese caldo de cultivo en Twitch de pues tertulianos políticos que se pasen a Twitch y demás porque también Twitch depende mucho de quién confíe en esa plataforma claro ¿tú crees que Twitch ha ganado el reconocimiento el prestigio para que los profesionales se pasen a Twitch y apuesten cada vez más por la aplicación? porque yo tengo que decir que yo no tengo ni idea o sea me refiero yo de Twitch no sé mucho cómo va en cifras en gente que se ha pasado a Twitch y demás cuéntame a ver es que depende del rostro me refiero y del contrato es que yo con los contratos estoy enfadado pero sí también con el contrato pero lo que digo no es tanto la plataforma que evidentemente habrá gente mayor que vea Twitch y diga madre mía estos niños que están jugando a hacer programas no sé qué bueno esa gente no merece ni mi respuesta pero creo que es más contestable te voy a poner no se había metido ahí uno importante pero te voy a poner un ejemplo si en Twitch estoy yo vale y yo he traído aquí a politólogos y politólogas he traído aquí que o a gente que está muy vinculado con el mundo joven o hasta el punto de que pueden ser jóvenes Estefania Molina no tienen ni 40 años y ha venido aquí a Twitch muchas veces y muy bien luego también ha habido politólogos la mayoría jóvenes porque conocen la plataforma y porque desde el primer momento pues confiaron en formatos como los que hacemos en este canal ok claro cuando invitas a una persona un poco más mayor que a lo mejor desconozca el entorno Twitch pues a lo mejor piensa que le estás invitando para hacer una entrevista que luego vas a transcribir para un medio eso ha ocurrido y que luego se llevan la entrevista ¿En serio? Sí pero a ver que luego no te han dicho que no pero ah que es indirecto tal eso todavía como que cuesta un poco de entender pero te voy a poner un ejemplo si Pedro Piqueras vale en el día de mañana deja a Telecinco dice oye mira lo dejo que algún día llegará evidentemente tendrá que jubilarse y dice hace tiempo calculando y dice me quiero abrir un canal de Twitch vale rollo contrata a alguien no sé qué hace sus programas claro si tú recibes un Whatsapp o un MD en Twitter de Pedro Piqueras bueno tiene Twitter pero bueno recibes un mensaje personal de Pedro Piqueras aunque seas aunque seas Felipe González vale que me parece un buen ejemplo de decir persona mayor que a lo mejor está desconectada de todo esto y que pueda hablar de política digo Felipe González Aznar me da igual pero digo que sí si Piqueras le envía un MD a lo mejor dice hombre don Pedro por supuesto usted donde me llame claro si yo le envío un mensaje a Felipe González o Aznar primero no me va a responder en la vida y va a decir este niño de 15 años que cojones está haciendo con un presidente del gobierno me entiendes que evidentemente depende del rostro y depende por eso decimos que al final creo que estamos entrando en un contexto en el que los periodistas y esto es interesante nosotros no somos los protagonistas pero estamos construyendo nuestras marcas pero no somos los protagonistas eso va vinculado a lo que hablábamos antes eso es importante pero el periodista nunca es el protagonista claro pero ¿dónde está la barrera entre periodista y creador de contenido? claro amigo ese es un debate que es súper interesante y también en el mundo de la televisión antes no existía porque hace 15 años tú veías a Ani Gartiburu y tú la relacionabas instantáneamente con televisión española con las galas con programas importantes con corazón etcétera claro ahora en el día de mañana cuando hay una presentadora top que tenga 200.000 seguidores en Instagram a lo mejor tiene su marca ¿me entiendes? ¿no? de que a lo mejor claro el periodista no es la noticia salvo cuando la lía depende de la marca que tengas siempre puedes tener una marca informativa claro pero puramente informativa pero ahí ya tu nombre es protagonista como por ejemplo te pongo el ejemplo charlemos de tele cuando salió nuestra entrevista con Tinet Rubira fuimos noticia y somos periodistas pero fuimos noticias en tanto que se nos mencionó en el programa no sé qué con no sé cuánto se ve tal fuimos noticia pero la noticia yo no veo eso problemático no lo veo problemático desde el punto de vista de la gente de nuestra generación que lo entiende bastante bien de decir pero de la gente más mayor a lo mejor dice hostia quiere acaparar y eso la televisión no ha tenido tanto deje creo que son los más puristas los que pueden llegar a pensar eso pero pero claro pero Pablo una información piensa lo que voy a decir ojito qué diferencia hay entre una exclusiva de El Chiringuito de Jugones o una exclusiva de Josep Pedrerol hombre aunque bueno Ditu creo que eso va a llegar un momento y lo relaciono con el mundo de la televisión que va va a haber como un cambio de decir ahora y Paula dice claro pero siempre ha habido periodistas que arrastran a gente a otras cadenas y demás pero eso ya ha cambiado siempre ha habido rostros propios que han tenido importancia por ser ellos mismos de la imagen que se han formado pero es que eso ha cambiado porque con este entorno tú ahora en este canal te estás metiendo en mi canal con mi nombre no me paga ninguna empresa no hay ningún banco precisamente no ha cambiado José sí no sí porque estamos hablando es mucho más personalista me entiendes y esto puede afectar a la televisión a largo plazo ¿por qué? porque si la televisión en 15 años y ahora continúas la televisión en 15 años estamos hablando de cambios de 15 en 15 años en 15 años cuando ya los rostros más conocidos de nuestra televisión Ana Blanco Pedro Piqueras Mónica Carrillo etc 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 cuando den un paso atrás los nuevos presentadores y nuevas presentadoras en su mayoría serán personas que ya sean conocidas por plataformas como Twitch como Twitter como Instagram y dirán ahí va ese o esa es la que tenía un programa en Twitch por ejemplo o no pero una gran parte sí pero tú ves o sea te pregunto a ti como experto en Twitch Twitch está muy dedicado a lo que es el entretenimiento pero lo que es el periodismo lo ves como una gran cuna sí ahora sí y esto te lo puede decir cualquier periodista que está en Twitch ahora que cada vez se está metiendo más literalmente pero sobre todo me ha llamado la atención de radio de televisión no ha pero y están siendo muchos sí Nico Abad ¿sabes quién es Nico Abad? periodista deportivo que ha estado en las motos espejo público pues no recuerdo Nico Abad que se dedica a sucesos crónicos yo hablo del Nico Abad deportivo el que estaba en Mediaset con las motos y no sé qué que era un rostro súper famoso de cuatro ahora está en Twitch ¿y ese dónde está ahora? en Twitch Pablo, la cámara ya, voy, voy ah, vale ya está está en Twitch Ciro López periodista 67 años está en Twitch Rubén Martín periodista estoy viendo que todos muy dedicados o enfocados al deporte sí mucho sí y políticos de odepeerismo político canciller lo intentó Pablo Simón lo intentó aunque es politólogo es cierto pero lo intentó pero a Estefanía Molina exclusiva algún día le gustaría hacerlo y es periodista y politóloga me refiero creo que esta es una buena plataforma para iniciarse ¿qué pasa? ¿qué noticias has recibido Pablo? tengo una pregunta claro evidentemente que tendrá el periodista y tal pero por lo general la tónica general ¿tú piensas que acuden a Twitch periodistas a llevar a cabo una carrera periodística o más a dedicarse a lo que es el entretenimiento? no no te lo digo porque me gusta lo de Ciro López por ejemplo y Raquín sí bueno Ciro López tras teñirse de morado sí pero vamos a ver Ciro López ya es una persona que se metió a Twitch porque tiene 67 años y digamos que ya dice ya lo ha hecho todo y se quiere divertir con su gente pero el resto de ejemplos eso te quería decir que no es el ejemplo de periodista que desempeña su labor periodística en Twitch es más ejemplo de entretenimiento bueno Ciro López también habla de deporte y demás pero por ejemplo Rubén Martín únicamente deporte cada mañana la prensa invita a periodistas que si Elena Condis que si David Sánchez que si Mario Cortegana periodistas a full 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 Nico Abad únicamente deporte ¿por qué? porque tiene muchos contactos entrevistas y demás yo lo que digo y este mensaje no es para decir es que al final parece que me va a pagar Twitch creo que Twitch tiene que ver esto ya 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 tú tienes acciones parece que tengo acciones en Twitch te digo Twitch como cualquier plataforma solo que ahora mismo solo existe Twitch con esta dinámica claro da una libertad eso lo que digo es que el debate relacionado con la televisión es que algún día Pablo tendremos que traer aquí a la gente que mueve los hilos de la televisión tenemos que traer aquí al que lidera 3 Media al que lidera Media Z al que lidera Televisión Española y vamos a decir vamos a hablar únicamente del trasvase del modelo ya está no os voy a preguntar de vuestros programas os voy a preguntar ¿qué tenéis pensado para que la televisión que tal vez se podría no pero vamos a hacerlo dentro de 15 años ¿qué vais a hacer para que la televisión siga como hasta ahora? bueno tal vamos a seguir no sé qué no ¿qué vais a hacer? porque entonces os van a comer el turrón Pablo la pregunta que trae es ¿se habla de Twitch en los despachos? ¿en las comidas? claro que se habla de Twitch claro que se habla de Twitch pero se ve como una amenaza y no como una ayuda es evidente es evidente pero porque la gente lo desprecia de hecho estoy pensando estoy pensando no hay ningún canal de televisión que tenga Twitch no lo hay tiene la SER tiene la COPE tiene pero de televisión no hay tiene periódicos ¿sabes lo que pasa? estoy pensando sobre todo en que ahora mismo las televisiones están inmersas van con retraso evidentemente en lanzar para que despeguen terminen de despegar sus plataformas de transmedia contenido que estoy hablando por ejemplo de A3Player de Mitele entonces creo que a lo mejor ven como competen no competencia pero como que le hacen falta a la COFABOR evidentemente no es lo mismo pero meterse también en esta otra variante de lo transmedia y de hecho creo que esto ya es una locura pero crear su propio Twitch sus propias emisiones así como está concedido Twitch las emisiones y tal en esos canales el modelo de Twitch no se puede replicar en televisión pero el modelo de la televisión sé que se puede replicar en Twitch ese es el principal problema Ibai va a hacer este verano o se supone con Ramón García el Grand Prix tal y como era si ya lo anunciaron que va a regresar el Grand Prix como era sin vaquillas pero tal y como era antes a esto te iba a preguntar con vaquillas o sin vaquillas sin vaquillas porque la ley lo impide pero tal y como era antes exactamente igual y lo va a hacer en el Twitch Ibai con la misma producción mismo sitio pueblo sí sí y además ya lo dijo Ramón García a principios de año bueno tú eres el que está más despedido en Twitch es histórico para Twitch una producción de ese estilo ¿no? no o sea no porque ha habido partidos de fútbol con la misma realización ha habido concurso el first day de Ibai lo hizo exactamente igual en Twitch recuérdalo bueno sí pero estamos hablando de un programa caro o sea me refiero que no es poner una mesa y juntar a cuatro y comentar pero los anunciantes van los anunciantes van y los anunciantes casi que dicen también cuenta con anunciantes además claro por supuesto claro la semana que viene es la velada la velada del año 2 que es como la velada de boxeo de Ibai que es como el evento más seguido en Twitch del año bueno estás hablando en chino los globos el año pasado fue el mundial de globos eso lo recordarás ¿no? que estuvo Piqué tal una audiencia de millones de personas pues la semana que viene es la velada Piqué colaboran mucho con él ¿no? claro es socio de su equipo ¿cómo que es un equipo? bueno otro día te hago clases pero Ibai y Piqué tienen un equipo de esports que se llama COI pero bueno aparte de eso la semana que viene es la velada la velada del año 2 te puede costar fácil 3 millones de euros pero tiene patrocinadores tiene anunciantes demás ¿qué pasa? han alquilado el Palau de Badalona capacidad para 10.000 personas 15.000 personas lo van a llenar las entradas se agotaron en 2 minutos pregunta así tonta ¿con qué lo retransmiten? perdón ¿cómo que con qué? prefiero con cámara profesional sí, claro claro como la velada 1 multicámara y todo sí, sí, sí como una velada televisión pura y dura pura y dura solo que solo pues gente del mundo de Twitch y de YouTube y no sé quién y este influencer va a ir todos los influencers de España y muchos de Latinoamérica el año pasado veo que tienes como no podría ser de otra forma en tu canal de Twitch muchos seguidores también de este tipo de programa de Twitch el año pasado ya dice que el partido de Globos fue fantástico es que todavía nos hemos metido en Twitch Pablo el año pasado en el Mundial de Globos Mundial de Globos ¿cómo se me tiene que explicar más? el pico fue más de un millón de personas concurrentes en Twitch que eso es una barbaridad más de un millón en Twitch ganó un peruano y el presidente de Perú le dió la enhorabuena le envió un tweet enhorabuena a nuestros representantes no sé qué por ganar el Mundial de Globos que fue un Mundial que llevó a cabo o sea idea e iniciativa de Ibai claro Ibai con Piqué y lo hicieron en el parque este de Barcelona que es muy famoso el ¿Uel? no el que no es un parque de atracciones el de toda la vida el el parque de Barcelona Pablo Montjuic no joder el parque parque de atracciones con con ah ah bueno espérate pero no está en Barcelona Barcelona o sí ¿cómo que Tibidabo? ¿cómo que Tibidabo? estoy hablando de que tiene unas norias súper gordas unas montañas rusas el el mítico joder voy a tener que buscar a ver José he ido una vez a Barcelona he estado solo un día bueno yo no he ido nunca a Barcelona pero el parque el parque de atracciones joder estoy hablando de hay que estar en ahí todo Portaventura 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 José eso no es Barcelona eso es Tarragona bueno me da igual sí me da igual lo alquilaron después llevo los clipos ya hasta todos dos veces lo alquilaron hicieron ahí el mundial por eso digo principal problema en televisión no se puede hacer lo de Twitch tú y yo no estaríamos hablando una hora acerca de nuestras paridas en televisión porque nos cortarían la cabeza posiblemente pero en Twitch se puede hacer tanto Twitch como en televisión si tienes dinero puedes hacerlo y si te dan anunciantes también yo no lo tengo anunciantes de momento pero se puede hacer de momento si alguna marca de zumos está interesada a lo mejor charlemos de tele el año que viene está patrocinado por Bifrutas uff pues me vendría ahora uno de bien tengo la boca seca claro ¿qué haríamos con dinero Pablo? es la pregunta es que en Twitch no necesitas dinero hombre podemos llegar un punto no a ver si esto es repetirse esto es repetirse pero te lo digo como oportunidad y como ventana a pues eso a incentivar esa inquietud que tenemos a dar oportunidades cuando por ejemplo la televisión te cierra las puertas que supongo que habrá sido el caso de algunos profesionales que dices no encuentro proyecto en televisión uno surge de iniciativa propia así como ha sucedido en YouTube en canales de YouTube pues me paso a Twitch como eso me parece fantástico pero pero yo todavía tengo pues mira veo las diferencias bastante notables y los veo todavía muy separados ese trasvase que tú dices tal cual yo todavía lo veo muy lejano pero también es verdad que no estoy muy metido en Twitch el otro día le preguntaron a Ibai Ibai ¿tú harías un superviviente de modo streamers? y dijo no ese contenido no va conmigo ¿que podría hacerlo? sí sí con anunciantes sí los mandas a una isla desierta y eso se puede hacer es viable con anunciantes todo es viable claro es caro pero se puede hacer con anunciantes ¿cuánto necesito? ¿cuánto me das? hablamos Pablo tenemos que hablar de más cosas aunque sea modo flash este debate está muy interesante pero tenemos que hablar de más cosas pues suelta hay una noticia importante noticia importante pero estoy desintegrando ay Dios mío hay una noticia importante que a Paula le va a doler hoy es el último capítulo cuéntame cómo pasó espérate de eso no está no está informado de su historia sí yo lo he leído esta mañana Paula no ve cuéntame no sí que ve cuéntame eso es lo que no lo dice pero hoy termina cuéntame cómo pasó y y ha habido una polémica la de Imanolarias la de Imanolarias ¿qué ha pasado con Imanolarias? bueno a ver si te pillo ¿con qué he hecho histórico termina? cuéntame cómo pasó que lo diga Paula que es la experta me lo he experto bueno mientras tanto si nos gusta la polémica la polémica de la semana puede ser o fue la semana pasada creo recordar Imanolarias protagonista de cuéntame cómo pasó que luego rectificó sí hoy en la 1 hoy en la 1 cuéntame cómo pasó creo he leído esta mañana que Imanolarias bueno ¿qué pasó con la polémica con Imanolarias? Pablo cuéntanos bueno fundamentalmente yo tampoco lo seguí muy de cerca no sé si tú tienes más información pero es fundamental que expresó sus desavenencias sobre todo con la corporación pública dijo no sentirse muy cómodo y en concreto lo que llegó a decir fue es insoportable estar en esa cadena de hecho trajo tantas consecuencias que incluso UGT la Unión General de Trabajadores pidió que incluso Imanolarias no volviese a Televisión Española después de también bastantes polémicas porque también hubo polémica esos impagos Hacienda y demás y luego Imanol pidió disculpas vino a decir y luego pidió disculpas que hay quien dijo ostras tiene ya una edad tiene ya un una experiencia en los medios como para decir eso ¿no? ¿sabes dónde lo dijo? no a ver si lo buscamos yo recuerdo que dijo algo como literalmente como ese día estaba muy bloqueado no sé qué dijo pero una excusa súper rara es que no sé se me fue la olla creo que dijo creo que dijo se me fue la olla literalmente una cosa súper mira tengo aquí alguna declaración del programa era un programa de la televisión de Bilbao la capital y criticaba sobre todo la corporación pública pero también criticaba un poco el control de el control de la política sobre la televisión pública decía por ejemplo decía dice por ejemplo vale se pone critica sobre todo lo que la situación que se vive en la cadena y sobre todo relacionado con las libertades dice es insoportable esa cadena yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país es insoportable y no te quepa duda de que siempre que venga a tu programa suelto alguna bomba desde luego la suelto porque luego rectificó ¿cuándo rectificó José? horas después yo creo rectificó efectivamente literalmente dijo se me fue la olla pero estamos hablando y lo dijo ¿dónde lo he dicho? aseguró a la actora mejor en un comunicado ¿no? me pasé tres pueblos es que dijo declaraciones también contundentes como desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcis Serra que es histórico en Moncloa diciendo que sacaron al médico para justificar la muerte de una etarra para evitarlo el rondán alguien del consejo de la administración socialista mujer que cobra 7500 euros al mes dijo hay que cortaros la cabeza a estos porque es una historia que es muy mala para el PSOE o sea dijo que fue precisamente esta mujer la que acabó le pegó el tijeretazo final a cuéntame como pasó a raíz de esa polen que sí que se le fue un poco digamos las declaraciones un poco heavy eso lo dice en charlemos de tele y ya nos cancelan de por medio no porque aquí hay libertad José tú lo has dicho Pablo aquí no dependemos de nadie que dependemos de nuestros espectadores evidentemente Pablo ¿qué más noticias tenemos hoy? Más noticias hemos vivido una época un poco convulsa en televisión estamos todavía en ello época de cancelaciones de programas históricos tanto en televisión española con España Directo un programa marca e insignia de la casa que da echa el cierre definitivamente y uno que se dijo que lo iba a echar pero finalmente no ese es corazón José ¿por qué no? ¿tienes información? tengo información de primera mano además está con nosotros Aní Gartiburú muy buenas noches bueno buenos días no buenas noches no buenos días buenas tardes es que estoy en modo saber fortes lo que digo ¿qué pasó con corazón en televisión española? Televisión española filtró que quería cortar con España Directo y con corazón España Directo se ha acabado y con corazón con corazón parecía que también ¿qué pasa? a las 24 horas de esta noticia que fue aproximadamente hace dos semanas tuvieron una reunión con Aní Gartiburú y justo al terminar la reunión dijeron no no lo vamos a cancelar ahora mi lectura mi opinión más allá de la información es que en esa reunión tuvo que ser muy franca Aní Gartiburú de decir a ver si vamos a cortar el formato en el que he estado yo siempre y mi formato yo ya no tengo mucho sentido en esta cadena yo creo que hubo un ultimátum de Aní Gartiburú desde mi punto de vista ¿tú crees? sí porque si no no es tan categórico de qué casualidad 24 horas reunión súper rápido justo al terminar la reunión no, 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 no no vamos a cancelar corazón yo aquí vi una recogida de cable porque tú eres española es consciente de que Aní Gartiburú aparte del programa que tiene también presenta las grandes galas y los grandes eventos y es muy querida por la gente claro si Aní Gartiburú te dice oye me voy a otra cadena tú me dejas me voy ahí no estamos ahora como para perder ¿no? rostros importantes de la cadena encima ahora que nos hemos dejado una millonada en otros formatos yo creo que hubo recogida de cable evidentemente televisión española nunca lo va a reconocer es lógico pero llamativo ¿no? ¿tú crees que se quedan en mis machos? tendríamos que tener topos para que nos entrasen info claro es como la de Tinet qué casualidad que a las 24 horas se dijo que no iba a renovar Operación Triunfo un saludo para el trabajador de Triunfo Española que está viendo esto hombre decir a lo mejor hay topos a lo mejor hay topos dentro de Charlemundo Tele rollo en nuestro en nuestro chat ¿tú crees? a lo mejor alguien que teníamos tenemos de vez en cuando algún periodista por aquí rondando sí puedes desactivar y activar la cámara ¿quién? tú pero ¿para qué? porque vas vas muy cortado a ver si es muy mejor uff estás robótico espérate vamos a intentar vamos a sí mientras yo charlo con Paula me habéis descubierto bueno Paula es ex directora de Distrito 51 hola Pablo ¿me ves? ya está ¿no? vas con retraso estoy en Canarias no has visto este color Pablo por favor que hemos entrevistado a gente de Canarias no oye maravilloso pero también tiene una hora menos da tu opinión por favor opinión uff bueno esto también va a la par que otra serie de cancelaciones de programas que creo que la televisión comentábamos hace ya unos meses que estaba perdiendo mucha audiencia pero que son en términos cuantitativos se ha perdido mucha espectadores totales como tal y y se están empezando a hacer cambios estos son han sido algunos de ellos a mí me da mucha pena sobre todo España Directo un formato fresco de que mezclaba pues ese entretenimiento ese servicio público también incluía esa ventana a la política pero es verdad que bueno tenía fuertes competidores nos encontramos con cuatro al día y también coge bueno hemos perdido hemos perdido hemos perdido a Pablo se nos ha ido por completo por lo tanto si me está escuchando que no lo sé por favor entra y sal de Discord porque porque le hemos perdido pero ha empezado a hablar de España Directo y se la ha cortado yo no digo nada pero bueno sí no Pablo estaba comentando que España Directo cierra ese formato mítico de la televisión de nuestro país wait Pablo no 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 sal y entra si puedes de Discord pero eso es una pena la pérdida de un formato como España Directo que tenía que dar info exclusiva de dos cancelaciones habla tú que ahora vuelvo con la última hora sí la última hora no pero lo que iba a decir España Directo tenía como rival principal a cuatro al día en cuatro ese tipo de magazine también evidentemente con más vale tarde y la verdad que yo no he entendido mucho la decisión porque creo que ese tipo de programas como que basa su audiencia más en la fidelidad en el día a día en acompañar a la gente es un programa muy querido España Directo así como también Madrid Directo bueno es una pena que perdamos esta clase de programas a lo mejor algún día los podemos ver en plataformas como Twitch quién sabe porque se presta mucho a eso realmente parece que me va a pagar Twitch pero no hablo de Twitch como puedo hablar de cualquier otro pero es que solo existe Twitch lo repito pero bueno es una pena es una pena a ver si Pablo Pablo se ha caído por completo Pablo ahora mismo bueno os voy a mostrar cómo se ha quedado Pablo pero ahora mismo se ha quedado petri se ha quedado un poco petrificado y no hay muchas más noticias ¿no? ha habido terremoto televisivo por esa parte ay que más que más que más que más hombre desde el último programa hemos quedado terceros en Eurovisión un saludo a Channel enhorabuena que más que más que más que más ah mira ha vuelto Pablo espera no se está escuchando Pablo ahora sí hola es que he tenido una llamada de última hora que me han me han dado una información de las cancelaciones brutal ya quieres que te diga lo que ha pasado sí sí estamos estamos en familia pues venga familia igual que tú no has contado lo otro yo te voy a decir yo voy a ser sincero y voy a decir lo que me ha pasado Paula dirá tanto Apple tanto Apple de repente se me ha desconectado el móvil y me pone temperatura el móvil tiene una temperatura muy alta enfriálo para no para que no pete y he tenido que he aprovechado para beber agua y he tenido que ir a meterlo en el congelador o sea imagínate es que estaba ardiendo que estaba está caliente has metido el móvil en el congelador ves esto es la televisión eso es la televisión no sucede solución extrema pero a mí lo del calor sí que me había pasado alguna vez de la temperatura pero hay a quien se le apaga con el frío que el móvil hay que hacer unas temperaturas con frío muy frías y no funciona sí bueno yo me imagino a gente que está en tu casa diciendo bueno hay un móvil hay un móvil con disco abierto en el congelador bueno está bien la verdad creo que muy bien a mí el filomenas puedo soltar entonces la información ¿verdad? sí nos quedan dos minutos de programa vale pues la voy a soltar rápidamente los anunciantes nos están diciendo que cortemos que hay que anunciar disfrutas bueno pues además de esas dos cancelaciones en televisión española nuevas cancelaciones donde parece que va bien la cosa es en Antena 3 porque ahí de momento la cosa se mantiene nuevas cancelaciones y nuevos programas para Telecinco Telecinco atreves a una crisis de audiencia muy profunda y se ha cancelado Viva la Vida que al principio se ha rumoreado se dijo que en agosto iban a hacer un descanso estival y que luego volvería bueno pues definitivamente por lo que nos parece por lo que nos llega también de fuentes confirmadas de auténticos periodistas especializados en televisión es que debido a motivos de tema de contrato el contrato que tenía con la productora pesa en el mes de julio y por consiguiente van a trasladar a desplazar la producción de ese programa a otra que es la de Unicorn Content que es la productora de Ana Rosa Quintana se va a hacer cargo de un programa de corte no sé si similar si está trazando todavía como ser ese formato pero desde luego Viva la Vida se suprimirá me dicen que no tienen que no van a mantener a la mayoría de colaboradores y caras propias puesto que tampoco tendría mucho sentido pero que también se plantea que Enma García permanece al frente que es una cosa que no me descuadra puesto que Enma García siempre se ha dicho bueno pues que es una presentadora de cadena no tiene contrato con productora tiene contrato de cadena que se activa mucho tiempo y que ella pide un magazine y también es verdad que la audiencia la pide a ella como presentadora de un magazine porque recordemos magazine antiguos como a tu lado que presentó con tanto éxito eso por una parte es un programa y ahora voy a anunciar otra noticia que hay otro programa que no se puede anunciar como tal la cancelación pero sí que es verdad que tiene los días contados estoy hablando de Ya son las 8 un programa de Unicorn Content que se emite a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias en Telecinco es uno de los tantos intentos que hizo Telecinco para intentar reflotar la franja de 8 a 9 es de Apex Prime Time para mejorar lo que es el arrastre de espectadores en informativo y para hacer frente al imbatible pasapalabra habrá que ver porque han probado con muchas cosas ahora se dice que han probado con un nuevo rostro de cadena que le quitaron a Televisión Española y a Nara Mendy están muy contentos con el programa piloto que han grabado aunque todavía nos han dado luz verde a ese proyecto pero ese programa tiene contados los días puesto que el contrato con la productora que repito es Unicorn Content termina en julio y ha habido un ultimátum de o mejoran la audiencia o ese programa se cancela porque no está cumpliendo con los requisitos está bajando de la barrera del millón de espectadores que para esa franja es un poco bastante lastimoso y además también se queda en el dígito algunas veces es cierto que ha cometido cambios como fichar a periodistas como Sol Macaluso también lo que respecta a la franja pero también periodistas Alexia Rivas que Cristina aporta este toque han cambiado también el set del plató para darle más dinamismo han incorporado en vez de la mesa sofás bueno la audiencia todavía no está respondiendo es muy complicado hacer frente a otros programas tan asentados como Pasapalabra y yo me atrevería a decir esto ya no es información esto ya es opinión pero en base a esa información sí que puedo decir que tiene los días contados y más si ya están viendo recambios con presentadores como John Aramendi pues muy bien Pablo muy buenas informaciones que nos has dado que te dio la información fresquita ¿eh? muy bien nunca mejor dicho porque has metido el móvil en el congelador como todo el mundo sabe en principio Pablo este es el último programa de la temporada siempre lo digo en principio porque ¿quién sabe lo que puede ocurrir? es que a lo mejor nos sale la semana que viene una Ana Pastor no voy a decir más nombres sobre todo Ana Pastor va a venir la semana que viene efectivamente pero bueno nos podría hablar de muchas cosas entre ellas de esa última temporada emitida del Objetivo si habrá renovación o no de los borbones de Miltrad como lo ve efectivamente de los borbones ojito podemos traer a los dos dice Paula por cierto perdona muy buen programa enhorabuena una vez más una temporada más tengo que decir una cosa gracias sobre todo a vosotros que estáis ahí que nos seguís y también en concreto y en especial a Paula que el anterior programa hizo de cámara y estuvo ahí así que nada un besazo enorme y además que son 15 o 16 ¿cuántos programas hablamos? que siempre me lío este es el programa 15 de la segunda temporada 15 y además que Paula y más gente del chat que son espectadores típicos de charlemos de tele habituales pues que sepan que hay casting para co-presentar charlemos de tele porque Pablo porque en septiembre me tienes porque Pablo el año que viene a lo mejor no está con nosotros a lo mejor es despedido no perdona guapo yo en septiembre vuelvo más puereno pero a lo mejor es despedido por no cumplir con el código ético de este programa el cual es un código ético muy duro y por lo tanto vamos a abrir un formulario en Google ¿vale? para buscar una persona que sea respetuosa con el código ético del programa tengo capacidad de decisión para elegir a mi sucesora recuerda que en el último programa del año pasado entró Paula por teléfono entraron tus amigas y demás porque era un día importante para ti porque empezabas en un programa que ya no existe por lo tanto de momento existe es verdad ¿quién me lo iba a decir? sí ¿quién va a decir que un año después ibas a anunciar la muerte de Viva la Vida después de haber trabajado en Viva la Vida es paradójico es la hipotenusa pero bueno ¿quién sabe qué es lo que sucede en el futuro? lo que sí sé es que seguiremos en este canal por Twitch a ver si conseguimos patrocinadores anunciantes a ver si hacemos algo sí porque para pagar al nuevo o a la nueva copresentadora voy a necesitar algún patrocinador se ha remunerado efectivamente se ha remunerado la semana que viene tenemos más contenido no sé si antes habrá José no para la semana que viene el martes a lo mejor tenemos flashes hay que verlo y el miércoles tendremos a las 12 de la mañana más o menos a una deportista una deportista una deportista a las 12 de la mañana ya lo veremos ya lo anunciaré en otros momentos gracias por estar ahí como dice no sé quién lo dice pero gracias por estar ahí y buenas noches y buenas tardes por ti en verdad en verdad no en verdad no en verdad no vamos Pablo porque hay que hablar de más noticias hay que hablar de más noticias hay que hablar de más noticias y de qué quieres que hablemos ay a qué mona charlemos de tele ha sido renovado con una tercera temporada una tercera temporada volveremos en septiembre si no volvemos antes volveremos en septiembre es verdad que la porra ha estado desierta porque solo hicimos un mes y eso no cuenta Pablo eso no cuenta lo siento no cuenta no no cuenta en el contrato ponía mínimo de tres porras ha habido una a Pablo déjale ir a comer que es de horarios tempranos pues ahora esa es la noticia charlemos de tele además tengo que decir una cosa aprovecho ya que es un programa así contenedor que hablamos de todo es familiar esta tarde tengo la graduación de mi hermano ojo cuidado enhorabuena enhorabuena desde aquí a Miguel enhorabuena y el año que viene a lo mejor emitimos la nuestra porque se emite en directo se emite en directo por YouTube replico replico la señal y la tomo por culo te imaginas le cojo la señal y lo y lo replicamos no volveremos o no o quien sabe no 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 aquí yo tengo yo tengo yo quiero hacer una entrevista solo sé que hace calor una entrevista pues dime a quien no pero esto lo detectó mi tren que si luego no sale queda muy mal y mínimo tengo que decir una cosa y me comprometo hay que hacer la mesita de su española porque ya ya lo dijimos el año pasado y todavía no este día hay que hacer cuenta atrás pero de días o sea quedan 15 días quedan 14 días bueno haremos esa cuenta atrás cuando venga aquí ese debate que vamos a hacer algún día entre Matías Prats y Pedro Piqueras yo le puedo conseguir a dos que son parecidos Pedro Piqueras y Matías Prats no pero yo creo que podemos hacerlo al primero que venga en septiembre le decís sí o sí que era quien tanto esperaba y si quedáis como reyes mira hay que ser honestos en este programa muchas veces las cosas no salen bien es más la mayoría a veces se te queda aquí en el móvil y se te queda con una temperatura altísima y tienes que meterla al congelador las cámaras no van pero lo que sí tenemos es dignidad Pablo enhorabuena por esta segunda temporada igualmente José que 15 programas has dicho hemos tenido entrevistas hemos tenido audiencias de todo así que la próxima más y mejor nos vemos adiós no hay nada más que añadir feliz verano hace 40 grados en la sombra vamos a morirnos chao que desintegro chau y pues chau chau chau